En la tarde-noche del viernes pasaron muchas cosas relacionadas con el erizo, os las comentamos. Pues bueno, hoy la verdad es que teníamos pensado hace otro vídeo, ¿verdad? Sí, bueno, ya vamos arrastrando el de Play 3 ya hace algunas semanas, pues decimos, bueno, mientras no vaya saliendo alguna noticia o algo importante que haya que comentar, bien, el problema es que no han parado, todas las semanas ha salido algo y lo vamos echando para atrás. Pero no os preocupéis que se hará tarde o temprano. Pero bueno, vamos a lo que íbamos, vamos a hablar del evento SXSW, South by Southwest, que tuvo lugar la semana pasada. Concretamente sobre el panel sobre el futuro de Sonic, que tuvo lugar el viernes, fue a las 3 y media horas de Austin de Texas, aquí en España sobre las 9 y media de la noche, y fue una noche muy, muy, muy movidita para los fans de Sonic y los fans de Sega en general. De hecho, hemos tenido una semana muy movida para los fans de Sega. Y bueno, os lo vamos a comentar un poco porque estamos viendo que hay bastante confusión sobre algunas de las cosas que han ocurrido y tal. Mucha confusión. Queremos aclarar para que entendáis un poco por qué pasa esto y por qué hay tantísimo hype dentro de la comunidad a raíz de algunos de los anuncios que se han hecho en este panel. Bueno, hay mucha confusión y mucha gente metiendo más confusión todavía. Entonces, pues, vamos a dejar las cosas claras de qué es lo que pasa. Y bueno, ya de paso, realmente hemos estado haciendo un mini seguimiento de este evento desde hace unos pocos de vídeos que hemos hablado de los rumores que había de la posibilidad de que enseñaran un Sonic de carreras y etcétera, etcétera. Porque es algo que se está dando bastante bombos dentro de la comunidad de Sonic. Y bueno, pues ya ha sucedido. Y ya podemos hablar de ello con total propiedad porque ya sabemos qué pasa. Sí, ya hemos hecho vídeos anteriores de Sonic de carreras. En mediados de febrero puse yo un artículo allí en Sonic Paradise hablando ya de ello. O sea, que era un secreto a voces lo de este Sonic de carreras. Y bueno, evidentemente ese teaser para quien no ha estado siguiendo estos rumores es como, ¿qué es eso? Pero nosotros ya sabemos en gran medida lo que es, pero desde hace tiempo. Entonces por eso vamos a explicar y aclarar qué puñetas es. Ahí está. Porque el teaser la verdad que... Es muy teaser. Mucho no explicaba. Por eso es muy teaser, vamos, que deja de entrever y ya. Pero vamos a meternos en lío. Para empezar, a los que no sepáis un poco de qué va este tema, ya se está volviendo tradición que en la South by Southwest, que es un evento en general de cultura digital, de cine, música, videojuegos, animación, que tiene lugar en la ciudad de Austin, en Texas, pues ya lleva siendo como 2-3 años que el equipo de social media y el equipo de Sega América dedicado a Sonic haga allí una pequeña presentación hablando de cosas en general. El año pasado fue ahí donde se reveló el primer gameplay de Sonic Forces. Se reveló ahí también el nivel de Flying Battery de Sonic Mania. El año anterior, o sea, el año del 25 aniversario, también se hizo una pequeña presentación y se repasó un poco la historia de Sonic hasta el 25 aniversario, etcétera, etcétera. De hecho, hasta nos saludaron a nosotros de Sonic Paradise en esa conferencia. Nos saludaron a varios sitios de la comunidad, pero entre ellos nuestro. Y si mal no recuerdo, el anterior también hicieron algo similar, o unos días antes hicieron algo similar. Vamos, que ya se está volviendo una tradición. Como sabéis, Sega no hace conferencias en el E3, pero tiene tradición de, por lo menos, dentro del equipo dedicado a Sonic, de hacer pequeños paneles, pequeñas charlas repartidas en eventos así de este estilo. Que no es que sea E3, pero digamos que es nuestra especie de Nintendo Direct o una cosa así. Eso tengo como un Sonic Direct o Sega Direct. Algo así, no es exactamente lo mismo, obviamente. No. Pero... No, porque el Nintendo diría que es un vídeo básicamente, que te lo suben ahí, y esto es como si fuera una presentación. Sí, sí, van allí la gente, el público... Le hacen preguntas, todo eso. O eventos más grandes, como por ejemplo el evento que antes se llamaba Sonic Boom, y que a raíz de que salía de la rama esta de juegos y series y tal, le cambiaron el nombre a fiesta de Sonic Aniversario y ya está. No por nada de lo que alguno pueda estar mal pensando, sino para que no hubiera confusiones. Que ya había bastante Sonic Boom antes, así que ya había confusión, pero... Bueno, que le cambiaron el nombre y... Me gusta usar lo de Sonic Boom para todo, para demasiadas cosas. Incluso, bueno, pues el amigo Guile también ha hecho ahí su sonido. Bueno, eso no tiene nada que ver. Total, que es bastante tradicional dentro del fandom de Sonic hace este tipo de eventos, donde van representantes de Sega y te sueltan la bomba. Básicamente, entre preguntas y compadre o varios, te sueltan ahí las bombas. Sí, esto, el maestro de ceremonias es el señor Aaron Weber, que es el que lleva la cuenta de Twitter de Sonic. De Twitter y Facebook. En general, social media. Social media de Sonic, que es este señor tan particular que ha hecho tanto por la comunicación de Sonic en los últimos años. Que hay que comentar quién es realmente Aaron Weber, porque no es simplemente un trabajador de Sega. Aaron Weber es un personaje bastante importante de la comunidad, porque es un fan más. No es un tipo que trabajaba de social media y empezó a trabajar con Sega y resulta que le gustaba a Sonic. No. Es un tipo que desde siempre ha sido fan de Sega y fan de Sonic, que empezó a ser, digamos, prominente dentro de los foros de Sega oficiales. Y los de Sega le contactaron y le dijeron, oye, ¿quieres ser community manager de Sega? Y dijo, venga, vale. En un principio, simplemente como moderador de los foros de Sega. Y ahí fue escalando hasta hacer lo que es hoy en día. De hecho, estuvo bastante tiempo trabajando como community manager, no como social media manager. Se fue y al año aproximadamente volvió a trabajar a Sega. Así que es literalmente un fan que lo han sacado del anonimato y lo han convertido en un trabajador de Sega por su afición y su buen hacer. Y lo está haciendo muy, muy bien. De hecho, yo diría que una parte importante de, digamos, la recuperación en imagen que está teniendo Sonic en los últimos años... Y Sega. Y Sega es culpa suya. Hay que tener en cuenta que siempre hay que decir, ay, es que Sega no hace lo que la gente quiere. Pues, de un tiempo a esta parte, sí lo está haciendo. Y en buena parte la culpa la tiene este señor, porque es el que transmite la opinión de la gente, por ahí los comentarios generales, es el que lo transmite a Sega. Y además, como conoce muy bien la comunidad, pues sabe tener un contacto directo con la gente y sabe lo que tiene que decir y... Y hacer bromas. Generalmente lo hace muy bien, vamos. Bueno, pues es el Weber. También estaba Yizuka, que es el manda más actual del Sonic Team, que lleva ahí desde el 94, desde el Sonic 3. O sea que no es precisamente el señor de ahora. De hecho, la mayoría de la gente que está en el Sonic Team, por lo menos los principales, que hay gente que como se fue a Yujinaka, se creen que ahí están dos señores que no saben ni quiénes son. No, la cúpula del Sonic Team... La mayoría se mantiene. Lleva ahí desde los 90. Que tú te coges un juego de Saturn, del Sonic Team, te pilias a ver los créditos, y salvo Yujinaka, la gran mayoría están ahí todavía. O sea que el Sonic Team sigue siendo el Sonic Team. Sigue habiendo mucha gente en el mismo equipo y eso también se nota. Que ojo, Yizuka es quien manda ahora, en el Sonic Team, pero en verdad él ha sido director desde esta época del Sonic 3. De hecho, Knights, que tanto se dice, el director de Knights es Takashi Yizuka. De los Sonic Adventures. De los dos Sonic Adventures, el director es Takashi Yizuka. Y hay muchos otros juegos de los que es director. Así que, no es un Bindu, precisamente. Probablemente sea después de Yujinaka y de Naoto Shima, que es el que creó al personaje, probablemente sea la persona más importante del mundo respecto a Sonic. Sí. Bueno, actualmente lo es. Sí. Más cosas. Pues bueno, que eso, que todos los años hacen una presentación ahí. Y este año, pues también. Es más, este año estaba bastante hypeado el tema, había mucha expectación, porque ya habían dicho que en esta charla, en este panel, iban a revelar el futuro de la franquicia de Sonic. Con eso, ojo. Con esas palabras, y eso la verdad es que suena algo muy fuerte. Con eso no quiere decir, porque ya he visto algunos rasgándose las vistituras diciendo, Ah, como con todo lo que lo anunció de Sonic Clásico, ¿significa que ahora todo va a ser Sonic Clásico y se han olvidado del moderno? No. No. Cuando dicen eso, se refiere a los futuros lanzamientos de los juegos. Hay que tener en cuenta que Forces acaba de salir, bueno, y este Sonic de carreras tirará del Sonic moderno, entonces, pues ahora le toca al clásico. Ahí está. O sea, le tocaba al clásico, y lo que han anunciado es en torno a manía y cosas de estas, pues está al clásico, pero el moderno también está ahí. Claro, que lo que, como se decía, se podría pensar eso. Pero conociendo cómo suelen ellos decir las cosas, está claro que se refiere al futuro inmediato. No al futuro en general de toda la franquicia. Hay que decir que también hablaron de la película, aunque no dijeron nada nuevo, porque ahí ya se sabe la fecha del estreno y todo, y en la película está el Sonic moderno. Claro. Y también dijeron lo de que Sonic va a estar en Ready Player One. También. En general dijeron muchas cosas, unos detalles importantes, otros un poco menos importantes, pero en general fue una charla de la que se puede sacar bastante jugo, y que vamos a repasar poquito a poquito, porque ya hemos soltado algunas cosas aquí sin orden, pero poquito a poquito, puntito, puntito, que es lo que ha pasado. No solo esto, porque lo mismo estoy diciendo, bueno, a mí me gusta se llama, pero estoy ya un poco cansado de Sonic, no sé qué, todo es Sonic, todo es Sonic. Bueno, también vamos a hablar del Mega Day Classics este, que ya lo anticipábamos, os dijimos en el vídeo que lo grabamos prácticamente por la mañana, una cosa así, noche, madrugada. Cuando se filtró. Cuando se filtró. Pero dijimos, seguramente esta noche, o sea, esta tarde lo anuncien oficialmente, ya que se les ha filtrado, y efectivamente, por las pocas horas, lo anunciaron oficialmente. O sea, que ahora ya sabemos más cosas. Y también hay algo de confusión con respecto a eso, así que vamos a echar un poquito de luz. Y bueno, básicamente eso es, en resumidas cuentas, lo que vamos a hacer. Pero bueno, vamos a ir exactamente al panel del SXSW, que es que tiene un nombre muy puñetero. Vamos a detallar todas las cositas que pasaron, ¿vale? Para empezar, dieron un repaso general a lo que viene haciendo la franquicia actualmente, a lo que se avecina, y a, digamos, cómo está el punto actual de la franquicia. Dijeron que Sonic Mania había tenido mucho éxito, obviamente, que Sonic Forces también había sido un gran éxito, que habían tenido unas ventas bastante buenas. No dieron cifras, ni de uno, ni de otro. Pero bueno, dijeron que los dos habían ido muy bien, que estaban muy contentos con el performance de ambos. Hablaron también de otras ramas, por ejemplo, mencionaron Sonic Boom, aunque no han dicho nada respecto a una tercera temporada de la serie, ni sobre juegos nuevos. Yo, personalmente, creo que se va a quedar ahí el tema, que lo mencionarán por no dejarlo en el dique seco, pero que no se va a hacer nada más, creo yo. Bueno, tampoco creíamos que se fuera a hacer una segunda vez por el dique se hizo, así que quién sabe. Sí, pero en este caso tengo más razones para pensarlo, porque, por ejemplo, los guionistas ya están trabajando en otras series, ya han dicho que tienen otros proyectos. El que era el director de la serie, que además daba la voz al gorila este, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabéis cómo se llama? ¿El Comedy Chimp? Sí, ese es el Comedy Chimp. También, si hay otros proyectos, y ya no están trabajando ninguno en nada de Sonic Boom, que se sepa. Y me da a mí la impresión de que no hay una tercera temporada. Pero bueno, la verdad es que es curioso, porque una de las personas que estaban presentes en la charla, supuestamente para hablar sobre algo, era Yasmín Hernández, que a lo mejor suena un poco porque suele salir mucho en los livestreams que hace todos los jueves o cada dos semanas, no estoy segura, el equipo de Sonic de SEGA. Y de ahí sale bastante información casi todas las semanas, sobre todo muchos memes y tienen su propio micro universo ahí montado. Si os mola este rollo, os recomiendo de verlo. Y Yasmín casi siempre sale ahí. Salía antes hablando de lo que iba a pasar en el capítulo de la serie de Sonic Boom y la próxima semana. Como ya no hay más capítulos nuevos, pues sigue saliendo con sus cosas. De hecho, tiene su propio meme, que sí, el Sonic Doll y el T-Doll y tal. Unas bromitas, vamos. Y fue. Era uno de los panelistas del evento, pero apenas dijo nada y no se habló de Sonic Boom, así que realmente no sé por qué estaba allí. Pero bueno, estaba. Supongo que si es habitual, pues no dejarla fuera. Supongo. No dijo mucho. Y bueno, también había gente importante de Sonic Mania. Sí, bueno, pero eso lo vemos más tarde. Que ella anticipaba que algo podría haber. Sí, pero eso más tarde. A ver, de los que estaban allí en la charla estaba obviamente Aaron Weber, Takashi Izuka, estaba esta chica, Yasmín Hernández, estaba... ¿cómo se llamaba el hombre? Austin, no sé qué. Ya estaba de los nombres. No, no me acuerdo. Bueno, es uno que es un bicho corto también en SEGA. Que es el, digamos que es el manager de Sonic actualmente. Digamos que es el jefe de Aaron Weber. Que nunca me acuerdo cómo se llama este hombre, la verdad. Y... Y estaba... ¿Me saldrá? Se me ha ido. ¿Qué es el de la animación? Eso es Tyson Heiss. Tyson Heiss. No sé por qué me sale a T-Luz, pero T-Luz es el músico. Estaba Tyson Heiss, que en un principio se pensaba que estaba allí para hablar de los cómics. Porque para los que no estéis enterados, Sonic va a tener una nueva línea de cómics. Hasta hace... Bueno, hasta este año había tenido una serie de cómics desarrollada por Archie Comics solo en Estados Unidos. Que llevaban a ir desde el 92. Que llevaban a ir desde el 93. Empezaron con la primera serie de animación de Sonic. Con la de... Sí. Las aventuras de Sonic y el Elixir. Que a lo mejor suena con la serie esta que echamos en Telecinco. De Sonic, cara con los robots y tal. No la de... La que parecía el proyecto de Correcaminos. La primera no. Sí, no, no. La segunda. Con esa. Los primeros cómics están basados en House. Pero es que luego se... Sí, pero luego hicieron esta. Se asianzaron más en Satán. Esta de Satán. Y ahí es de donde Archie empezó a sacar los cómics. Que son los que empezaron a tener éxito. Y desde entonces hasta ahora pues... Han tirado bastante bien. Pues eso. Hasta este año han estado con los cómics. Que de hecho si no han seguido así. Es por una serie de problemas legales que han tenido. Que tampoco voy a detallarlo. Porque es un tema muy largo. Pero han tenido problemas con algunos de los dibujantes que tenían en plantilla. Han tenido denuncias. Han tenido bastantes rollos. Sí. Y han tenido que cancelar la serie. Básicamente en Japón se ha hartado. De tratar con todo este tema. Y ha dicho pues vamos a mover esto a otro sitio. A otra editorial que no vaya a tener los problemas que tenga. Y así han empezado a trabajar con IDW. Que es otra compañía o otra editorial de cómics americana. Que tiene muchas más experiencias en licencias externas. De hecho actualmente tiene la licencia de Tortugas Ninja. De Miley del Pony. De Cazafantasmas. De Batman. Bueno Batman hacen crossovers. Pero bueno hacen algunas cosas también. En general tienen muchas 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 licencias. Y claro. Pues aquí la verdad es que casa bastante con lo que Sega pretendía hacer con Sony. Y están empezando a hacer otra línea de cómics que va a empezar a publicarse en abril. Así que bueno. Se esperaba que Tyson He estuviese ahí para hablar de esto. Porque él fue dibujante en Archie. Y ya se ha revelado que también va a ser dibujante en esta línea nueva de IDW. Y era lo lógico ¿no? Que si está ahí y van a salir los cómics ahora dentro de nada. Pues que estuviese ahí para hablar de eso. Pero no. No estaba para eso ¿no? No estaba ahí para hablar de eso. Estaba para algo mucho más gordo. Pero bueno eso vamos más tarde cuando vayamos en orden. También estuvieron hablando del éxito que han tenido los Sony de móviles. Concretamente de Sony for C Speed Battle. Que es el último que han sacado. Que básicamente es un juego de carreras multijugador online. Ha tenido más de 13.000 millones de descargas. Y en general están bastante contentos. Han anunciado un nuevo nivel para el juego. ¿Basado en Sony Adventure? No, está basado en Sony Adventure. Está basado en Sony Force. No, era el de Misty Jungle. Se llama así el de Misty Jungle. El de Sony Force. Es el nivel este de la jungla con Casino. No es de Sony Adventure. Pues eso. Y eso porque es un nuevo nivel. Vale, muy bien. Cosas pequeñitas. Pero luego ya empezaron a hablar de Sonic Mania. De que sí había tenido mucho éxito y tal. Y empezaron allá a bromear con cositas. Vamos, a lo mejor vayamos a enseñar algo. No sé. Y sí, sí que tenían algo que enseñar. Enseñaron Sonic Mania Plus. Que diré, pero sí, por eso ya me suena. Claro que te suena. Te suena porque hace aproximadamente, no sé, un poco antes de Navidad. Ese nombre se filtró. Se filtró a través de Steam. Porque en los archivos de actualización de Steam, Steam Database, aparecía un Sonic Mania Plus como actualización de Sonic Mania. Y no se sabía muy bien qué era eso, obviamente. Había muchísima especulación sobre qué es Sonic Mania Plus. Y ahora ya por fin se sabe. Sonic Mania Plus es, como se esperaba, una actualización de Sonic Mania. Pero no solo eso. Ojo, esto es muy importante. Te da ojo al dato, ¿eh? Luego ya ampliaremos. Pero es principalmente una actualización de Sonic Mania. Sí. ¿Vale? O para añadir contenido nuevo a Sonic Mania. Sabemos, porque tenemos contacto con los desarrolladores y tal. O estás muy metida en el mundillo este de toda esta gente que ha salido y ha participado en el desarrollo de Mania. No ha salido de la nada. Viene de la comunidad de fans de Sonic y ella los conoce bien. Entonces, ellos querían hacer más cosas. Sí. Para Mania. Querían meterle más cosas. Y, hombre, pues no iban a estar actualización por actualización. En base a arreglo un bug, ahora no sé qué, no sé cuánto. Porque era un rollo. Y todo eso tiene unos costes y demás. Entonces se sabía que ellos querían meter más cosas. Y parece ser que lo han conseguido. De hecho, así ha sido. Sonic Mania Plus, lo he dicho, es una actualización que incluye una mejora del modo multijugador. Gracias a Dios. Es un multijugador online para cuatro jugadores. Gracias. Que, bueno, a mí personalmente eso no me llama demasiado la atención. Pero a él, por ejemplo, sí que le gusta mucho. El multijugador de Sonic Mania es vergonzoso. Las cosas como son, es vergonzoso. Porque es igual que el de Sonic 2 de Mega Drive, que ya en su día cuando salió le dieron palos por todos lados. Porque se iba muy lento, se veía todo apachurrado ahí. Era un rollo. Pues es como eso, pero imaginaoslo en una telepanorámica. Es decir, básicamente, la verdad es que estás jugando en un buzón. Y a jugar en los niveles, a ver quién llega antes. Es que no ves una mierda. Bueno, pues yo digo, ¿por qué no lo han hecho online y para cuatro? Pues ahora sí. Bueno, online y para cuatro. También incluye un nuevo modo que se llama modo in-core, del que no han dicho absolutamente nada. Pero que ya ha dicho Aaron Webber. Que van a dar pronto información. Que no se sabe qué es. Por el nombre, yo especulo que a lo mejor es un modo más difícil o algo así. Sí, algo así. El core es como un bis. Bis, pues yo supongo que será a lo mejor una versión más difícil. O a lo mejor un boss rush o algo así. No sé, algo por el estilo. Algo por el estilo. Y lo que para mí es más importante, han anunciado dos nuevos personajes para el juego. Que ojo, dos nuevos personajes para Sonic Mania. No dos nuevos personajes creados para Sonic Mania. Concretamente, Mighty el armadillo y Ray la ardilla voladora. Que son dos personajes muy queridos por la comunidad. Muy antiguos. Son los primeros amigos de Sonic. Antes de Tails y Knuckles. Y que ya han desaparecido. Antes de Tails no, pero antes de Knuckles. En cierto modo... Sí, realmente se diseñaron. En cierto modo... Ahora explicaremos de dónde vienen y tal. Pero en cierto modo, son el primer Sonic Team. Cuando hablamos de Sonic Heroes. Ese equipo de Sonic, Tails y Knuckles. Pues estos son el primer equipo. Ahora explicaremos de dónde vienen. Entonces, eran dos personajes que llevaban desaparecidos de la franquicia desde el 93. Bueno, no los dos. No, pero vamos explicando. Ahora vamos explicando. Y había mucha gente que les tiene mucho cariño. Y desde luego, volver a verlos en Sonic Mania ha sido una alegría enorme. A mí, personalmente, es algo que no me esperaba. Y que te diga él los gritos que pegaba cuando lo estaban anunciando. Sí, sí. Hubo que calmarla porque... Porque estaba flipando en colores. Porque de todas las cosas que pudieran decir en la vida, se me ocurriría que podrían volver a traer la vida a Mighty. Y sobre todo a Ray. Que a mí es un personaje que me encanta. Que siempre me ha gustado muchísimo. Y que siempre me ha dado mucha rabia. Que se quede totalmente limitado a un juego. Que solo salió en arcade. Y que solo salió en Japón. Y que no lo conocen ni la madre. Bueno, o sea, llegó a más sitios. Pero básicamente lo que hicieron era importar la máquina recreativa. Oficialmente solo salió en Japón. Sí. Es como si el juego se hubiera salido en Japón. Aunque llevaron en la arcade más sitios. Eso lo hicieron con muchos juegos. Sí. Pero vamos. Así que, bueno. Vamos a explicar quiénes son Mighty y Ray. Porque seguro que hay muchos que vosotros que dije. Pero ya sabemos quiénes son Mighty y Ray. Sí. Hay muchos de los que nos estáis viendo que probablemente ya lo sepáis. Pero seguro que también hay muchos que no. Porque lo he dicho. Son personajes bastante oscuros. Sobre todo Ray. Reconditos. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido. Porque aún sabiendo que son personajes poco conocidos. Porque han tenido pocas apariciones y tal. La reacción que ha tenido el público general al anuncio. Que no es fan. Ha sido bastante negativa. Ha sido bastante negativa. Y es negativa por el desconocimiento. Totalmente por el desconocimiento. Así que vamos a explicar qué es eso. Básicamente lo que le ha pasado a muchos. Que no esté medianamente metido en la franquicia de Sonic. Es que ha visto ahí dos fancharas. Así lo describen. A los del editor de personajes de Sonic Forces. Y hay que mierda. Han metido otros dos fancharas más. Que se los han sacado de ahí mismo. No. Y no. No. Los dos personajes. Lo creó un Sega en el 93. La Sega de la infancia. Vuestra querida Sega de los 90. De Sonic clásico. Bajito. Gordito. De ojos negros. Esa fue la Sega que lo creó. Y ojo. No es que puedas decir. Ay. Pero es que los han rediseñado. Está mal. No. Son exactamente iguales. Exactamente iguales. Esa como era. En el 93. De hecho. La imagen render que han sacado. Está hecha al estilo. De los dibujos de la época de Sega de los 90. Y. Es tal cual. Lo que vemos en el juego en el que salían. ¿Qué juego salía? Sega Sonic. Sega Sonic. Que por cierto. Que Tino tuve yo. Lo analicé hace dos semanas allí en Zona Red. Sin saber nada. Por casualidad. Si quieres poner por aquí el link o lo que sea. Lo pondré en la descripción. Y si no en Zona Red lo tenéis. Ahí analice el juego. El Sega Sonic. Que es el juego este de recreativas. Donde sale en Mighty Ray. Pues eso. Pero que realmente la historia de Mighty Ray. Sobre todo de Mighty. Va más atrás. Sí. Mucho más atrás. Pero bueno. Para los que no estén así muy puestos. Mighty el armadillo es este rojo. Que parece Sonic pintado de negro con una concha roja. Y Ray es el bichito que se parece a Tails amarillo. Que tiene como unos pliegues aquí en los brazos. ¿Vale? Su primera aparición oficial como juego. Fue este. En unos recreativos de Sega. Sega Sonic Arcade que se llama. Que es un juego isométrico. Se juega con un trasball. Así. Una bolita. Ya existen 32. Ya existen 32. Que la verdad que está bastante bien el juego. Hay que decir. Que si no suena de nada este juego. Porque es que por desgracia no se ha reeditado. Nunca por dos motivos. Primero porque es de System 32. Y la System 32 no la emulan. Con el Mame la han conseguido emular bien ahora. Ahora hace unos años. Pero para emular la tela. Igual que se ha quedado en el limbo otros juegos de esta placa. Como Outrunners o Golden Axe de Revenge of the Thadier. Ninguno los han reeditado. No los pueden reeditar. Por el tema de esta placa. Que es una placa en 2D bastante bruta. A nivel técnico. Que mueve. Básicamente degenera en entornos 3D a base de sprites. Es un espectáculo. Lo que puede hacer esa placa. Y bueno. Pues uno de estos juegos era el Sega Sonic. Y otro de los problemas por los que no se reeditan los juegos de System 32. Es porque se ha perdido todos los códigos fuentes de todos sus juegos. El otro problema. Que eso iba implícito. Lo que he dicho. El otro problema es la propia trackball. Bueno. Se puede llegar a configurar el control para jugar con mando. Pero no es lo mismo. Pero tienes un problema. Tú en el Mame puedes coger y decir. Venga. Pues lo configuro para un mando. Pero o lo dejas en una sensibilidad baja. En cuyo caso el personaje va despacio. Y por ejemplo. El jefe final no te lo puede pasar. Porque tienes que escapar de la guardia de Eggman en un tiempo. Y no te da tiempo a escapar. Y o lo pones a máxima sensibilidad. Y estás todo el rato muriendo. Cayendo por precipicios. Porque se te va el personaje para todos los lados. Porque está pensado para esta bola. Para este trackball. Entonces. Es un juego que. Se puede jugar emulablemente. Seguramente si vos ahora buscáis en Google. Habráis. Encontraréis muchísimo el let's play. Sí. Pero. Es difícil. La experiencia real de jugarlo. No sé. No se puede tener actualmente al 100%. Para poderlo sacar hoy en día. Básicamente habría que remaquearlo. O remasterizarlo. Mejor dicho. Es decir. Coger el juego original. Recrearlo. Como hicieron por ejemplo. Con Sonic CD. Y adaptar el control. Por ejemplo. A un stick analógico actual. O una cosa así. Pero es un trabajo complejo. Que de momento no han hecho. Aunque bueno. A lo mejor. Ahora que Ray y Mike te han vuelto. A lo mejor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno. Esa fue su primera aparición. Que además es un arcade muy chulo. Así con. Es isométrico. Es un plataforma isométrico. Es el primer isométrico. Es el primer juego. Como Sonic 3D. O Sonic Labyrinth. Bueno pues este es anterior. Donde se juega con los tres personajes a la vez. A ver si quieres. La máquina tiene patria. Y tú echas la moneda al que tú quieres llevar. Pero se puede jugar con los tres personajes a la vez. Básicamente. Esman secuestra a Sonic. A Mighty y a Ray. Y se los lleva a su torre. Y tienen que escapar. A su borra. Y de escapar. Tienen que escapar. No es otra cosa. Hay que decir también. De paso. Que es el primer juego de Sonic. En el que oímos hablar al personaje. Sin contar. Los juegos estos de. Como el Waku Waku. Sonic Patrol Car. Y tal. Que son otros roles. Son recreativas. Pero digamos que ese primer juego. Pero no son juegos. Son máquinas de niños. Es el primer juego serio de Sonic. Donde se incluyó doblaje. Para las voces de los personajes. Además está todo el rato hablando. No es como Sonic CD. Que dice algo. De vez en cuando una cosa. No, no es. No, no se callan ni debajo de agua. Eso sí. Lo que hablan son gritos. Y tal. Pero sí. Hablan. No son mudos. Para quien siga diciendo. Lo del Sonic mudo a estas alturas. Pues eso. Digamos que ese juego. Aunque sea bastante oscuro. Y bastante desconocido. Es muy importante dentro de la franquicia de Sonic. ¿Vale? Sí. Está bastante bien. Y es muy. Es buen juego. Es bastante buen juego. Dentro de que hoy en día. No se puede disfrutar al 100% la experiencia. Por esto del Trashbar. Se deja jugar bien. Y es divertido. ¿Vale? Pero bueno. Ahí es donde aparecieron estos dos personajes. Pero realmente uno de ellos. Mighty. Tiene una historia muy anterior. Con la franquicia. Mighty. El armadillo. Realmente es un prototipo desechado de Sonic. Cuando se estaba creando a Sonic. Se estaba todavía decidiendo. De qué especie iba a ser Sonic. Ya habían decidido. Que fuese de una especie. Que pudiese atacar haciéndose bola. Para que así no se perdiera la inercia del ataque. Sin tener que pararse a atacar. Anteriormente se había pensado de que Sonic fuese un conejo. En el que utilizase sus orejas. Para coger objetos y lanzarlos. Como Ristar. Como Ristar o como Mighty Maus en Cáceres de los Inusios. También en cierto modo. Ristar viene. En el de 8 bits que coge cosas y las tira. Pues eso. Habían pensado en esa jugabilidad. Pero esa jugabilidad no casaba bien con el motor que habían hecho tan veloz. Y con la idea que tenían de un juego con mucha velocidad. Y no aprovechaba. Porque claro. Al pararte a atacar. Perdías esa inercia. Y no aprovechaba este motor de físicas tan bueno de Yujinaka. Que básicamente era un motor tipo pinball. Con curvas y cosas y tal para rodar. Pues les interesaba que el personaje se pudiera hacer bola. Entonces empezaron a trabajar con animales. Que pudiesen hacerse bola. Y lo primero que te viene a la mente no es un erizo. Es un armadillo. Sí. Bueno a lo mejor hoy en día sí. Precisamente gracias a Sonic. Sí. Pero en aquel entonces no. Y menos en Japón. Porque en Japón. Bueno. Existen los erizos. Pero digamos que no son tan conocidos como aquí en Europa. Que son mucho más comunes. Sí. Así que originalmente pensaron en un armadillo. Y ese diseño de armadillo pues es Mighty. Por motivos luego se cambió a erizo. Y es tal y como lo conocemos. Pero el diseño de Mighty siempre ha estado ahí. Desde el anterior a Sonic. Y lo reutilizaron para que se haga Sonic Arcade. ¿Vale? Ahí está Mighty. Vector por ejemplo también salió de estos conceptos. Mighty también. Eso. Vector también. Pero Vector no era el que iba a ser Sonic. No era Sonic. Vector iba a ser un compañero de Sonic. Eso es. Pero bueno. Es que en lo que son los diseños originales de Sonic. Sonic iba a tener una banda de música rock. Y iba a estar acompañado con otros animalitos que tocaban instrumentos. Sonic iba a ser vocalista. Y estaban otros que iban a tocar otros instrumentos. Entre ellos Vector. Que si mal no recuerdo era el... ¿Guitarrista? No, el guitarrista era el pollo. No recuerdo si era el batería o el bajista. Bueno. Bueno. Pero bueno. Que iba a ser músico. Y la cosa es que eso. Que iba hasta ahí. Volviendo a la presentación de Sonic Mania. Ha sido una alegría enorme volverlos a ver. Porque ya te digo. Desde este juego no se veía a Rai. Y a Mighty sí que ha tenido más apariciones. Pero muy, muy pocas. De hecho, concretamente en un juego. Que a ver. Yo entiendo que la gente no conozca a Rai. Porque es un juego bastante perdido en el tiempo y tal. Pero a Mighty lo tenemos aquí. En el Naked Koyotix. De hecho, este juego originalmente íbamos a jugar con Sonic y Tails. Y cuando le dieron el protagonismo a Naked. Pues reutilizaron a Sonic. Y lo reconvirtieron en Mighty. Sí. Porque se parece mucho en diseño. El Mighty de este juego es básicamente Sonic. De hecho, si os fijáis la boca y eso. Está hecho a partir del Spider-Man original. Entonces, a Mighty. Mira, lo tenemos aquí en la esquina. No sé si se verá. Sí se ve. Ahí rojito. Pues ahí tenemos a Mighty. Es uno de los personajes de este juego. Que sí, vale. Naked Koyotix también está en el limbo de las reediciones. Por el tema de la emulación de 32X. Y no la han reeditado y tal. Pero bastante más conocido que sea Sonic Arcade. Pero puñeta. Este juego es muy conocido. Es emulable. La 32X es emulable. Al menos de forma casera. Desde hace un montón de años. Y cualquiera que haya jugado mínimamente a los Sonic clásicos. Que esto es un Sonic clásico. Habrá jugado a esto. Entonces tiene que conocer por lo menos a Mighty. O sea que no sé tampoco dónde viene esta creencia de que eran personajes nuevos. Que se han sacado ahora de la manga. Y peor aún decir que son fanchadas. Sí. Porque bueno. Yo entiendo que alguien puede decir que no les gusta o que no los conoce. Porque ya te digo. Es bastante normal que si no estás metido en el fandom no los conozcas. Porque no son personajes de los que se suele hablar. Sí. Pero un mínimo de conocimiento y un mínimo de... No te digo conocerlos. Porque ya te he dicho que eres tal. Pero un mínimo de respeto. Por lo menos. Sí. No sé. A ver... A mí no se me ocurriría en la vida si me sacan ahora... Yo qué sé. Crash Bandicoot. Ahora con la revisión esta. Te sacan al falso Crash y... Te sacan al falso Crash. Vaya se han inventado a un Crash mal dibujado. Vaya mierda. No. Pues eso. Pues eso es lo que me dice. Y bueno. Que puedo entender. Bueno. Que no sean muy conocidos. Pero es que un mínimo de respeto. Se debe de tener. Se debe de tener. Y desde luego dentro del fandom está todo el mundo. Muy, 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 muy contento con la aparición de este nuevo personaje. Hay que tener en cuenta. Si pensamos un poco. Si sumamos un poco la cabeza. Sonic Mania está pensado para los fans clásicos. Para los fans en general. Pero especialmente para los fans más clásicos. Entonces. ¿Por qué no te han metido a Shadow, por ejemplo? Si había mucha gente aquí. No se iban a meter personajes porque no han metido a Shadow. ¿Por qué no han metido a Blaze? A personajes más modernos no. Lo que te he hecho es precisamente meterte personajes antiguos. De hecho se han ido a los más antiguos. De hecho tiene bastante sentido. Porque se ve que con Sonic Mania quieren abrir una línea de juegos clásicos. Y aparte tener la línea de juegos modernos. Y digamos hacer sus propios universos contenidos en uno y en otro. Aunque a vez en cuando se crucen. Como en Sonic Forces o en Sonic Generations. Pero hacer sus universos contenidos. Y claro. La mayoría de personajes que están en activo y que han existido son del universo moderno. ¿Qué hacemos con el universo clásico? ¿Lo dejamos solo con Sonic, Tails, Nugget, Raimi y Esman? ¿Y Metal Sonic? No. Realmente hay más personajes que pueden aparecer ahí. Que existieron en la época clásica. Algunos se han reconvertido. Como por ejemplo Vector, Espío y Charmy del Coyote. Pero hay otros que están perdidos. Y en Sonic Mania muchos de ellos han vuelto. Como por ejemplo Silver Sonic de Sonic 2 8-bit. Que sale en el Sonic Mania. Bark, Bean y Fang. Que son tres personajes también clásicos. Que además ahora les han dado un trasfondo nuevo. Que son de Sonic the Fighters. Sonic the Fighters. Bueno, Fang realmente es de Sonic Triple Travel. Sí. Pero tanto Bark como Bean no tenían un trasfondo. Simplemente eran personajes de los juegos de lucha y ya está. Aquí ya les han dado una cierta historia. Y los han unido a Fang que era un villano. Convirtiéndolos por referencia también en bandas de villanos. No sabemos hasta qué punto. Porque tampoco se explica mucho. De hecho, por no spoiler mucho en Sonic Mania. Pero en Sonic Mania realmente lo que aparece no son ellos. Sino ilusiones, reflejos de ellos. Pero te lo presentan como malos. Así como malillos. Tampoco es un villano como Esman. Pero malotes. Así que digamos que le dan esa personalidad. Y ahora pues toman otros dos personajes desaparecidos. Y los vuelven a traer a la pareja para enriquecer digamos ese universo clásico propio. Que son Mighty Rai. Y los convierten en personajes buenos. En héroes. En compañeros de Sonic, de Ginecter. Y para mí es algo estupendo. Muy bueno. Porque digo, viene a darle un poco más de chicha a este universo. Más variedad. Y a recuperar personajes clásicos que en mi opinión se lo merecían y mucho. Pues ya os aconsejamos que si no estáis muy puestos en estas cosas, investigad antes de hablar. Más que nada por vosotros. O sea, si a mí me sale una persona y empieza... ¡Ay, qué mierda de fanchada! Es que no saben qué hacer con Sonic. Diciendo Mighty Rai. El que va a quedar mal es él. Porque esto tampoco es que esté escondido debajo de mis piedras. Sí. Buscas en Google Mighty y te sale. Y te sale toda su historia. De dónde viene, a dónde va y todo. Entonces... Y mil dibujos de antes del anuncio de Ginecter de Sonic Mania. Siempre antes de hablar de Sonic, cuando anuncien una cosa o lo que sea y tal. Especialmente si os vais a poner a echar mierda. Informaros antes. Que si no lo hacéis, es vosotros los que quedáis mal. Que más de uno ha lamentado ahora la que empezó a echar mierda a estos personajes porque... En fin, le han montado un buen pollo y con razón porque está diciendo... ¿Pero esto qué es? Pero os lo digo por vosotros. Vosotros mismos. En general, yo siempre recomiendo informarse de todo antes de ponerse ahí a decir nada. Pero en esto en general también porque... Sonic tiene una historia muy obscure. Sí. Desde los comienzos, muchas cosas por ahí perdidas. Y cualquier día pues... ¡Ay, mira, una comadreja morada, qué asco! No sé qué. Y es un personaje. Clásico. Que lleva clásico. Y además muy querido por los fans. Sí. Así que ojito. Bueno, ¿qué más enseñaron? Bueno, aparte de Mighty the Ray y del modo Encore y tal, dijeron, eso sí, que este Sonic Mania Plus no solo es una actualización para Sonic Mania, sino que además saldrá en formato físico. Esto es. Van a lanzar Sonic Mania en formato físico incluyendo esta actualización. Algo así como una Gold Edition de Sonic Mania. Que además no es simplemente el disco con una cajita. Trae mogollón de cosas. Trae, para empezar, un libro de arte de 32 páginas. Con ilustraciones y todo. A modo de manual. A modo de manual. Una carátula reversible, que por un lado es la carátula de Sonic Mania normal y por el otro lado limita... Sí, espera, espera, espera. Por un lado tenéis la carátula de V4, One, Switch, lo que sea. Sí, porque las físicas no salen PC, solo en las otras consolas. Digital sí. Digital sí. Y si tú la sacas y le das la vuelta, ¿qué tienes por el otro lado? Una carátula de Mega Drive. O de Génesis y de la versión americana. Sí. Que es preciosa. Y además también incluye una cubierta holográfica para lo que es la cajita de... Hay que decir que el artwork de la portada es el de este póster que dio vueltas por ahí que toda la gente decía... Ay, por favor, una versión física con esto en la portada. Lo han hecho. Sí. Lo han hecho. No, escuchan a los fans. No, escuchan a nadie, absolutamente. Es que desde que se anunció Mania, la gente ha estado pidiendo una versión física. Y Sega siempre dijo por activa y por pasiva que no. Porque este juego no tenía la menor intención de sacarlo físico. Porque quería sacarlo a modo de experimento, a ver qué tal tiraba y lo que sea y tal. Y si tenía esto. Pero que ellos nunca tuvieron intención de sacarlo físico. Y no lo habían hecho. Y ellos confirmaron y reconfirmaron por activa y por pasiva que no habría versión física. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que desde año a año y pico, cuando salió el juego, sacarlo físico, sacarlo físico, sacarlo físico, sacarlo físico, pim, pim, pim. No crees que solo cuando se lanzó. No, continuamente. Y no solo eso. Porque no puedes gritar mucho en Twitter. Sí. Pero si el juego no vende, no tenemos el caso. Exactamente. Tú puedes pedir mucho que salga en la edición física, pero si luego haces Sega y dices así, dices, pero si hemos vendido 100.000 copias, ¿de dónde vamos con esto? ¿Vamos a sacar esto físico? No me hace la pena. La escantería, si no lo quiere nadie. Si tantas ganas tuvieran de tener el juego, ya lo habrían comprado. Ellos han llegado y han dicho, hostia, esto ha vendido muy bien. Y la gente está continuamente pidiéndonos una versión física. Bueno, vamos a hacer lo que pide la gente. Y eso es lo que han hecho. Bueno, pues hay un montón de gente quejándose porque hay que ver qué vergüenza, te quieren vender el juego dos veces, porque no sé qué, no sé cuánto. Esto no se planeó así en ningún momento de un principio. No es que dijeran, ah, mira los tontos. Le sacamos el digital y luego le sacamos el físico para volverlos a ordeñar y todo eso. De hecho... Esto es más bien un regalo. Exactamente, porque hay que tener en cuenta todo lo que incluye. Esa cajita, ese disco o cartucho en el caso de Switch, ese manual de arte, todo eso va a costar 30 miseros euros. Sí. Físico. Hay que tener en cuenta que todo eso lleva unos costes. Hay que fabricarlo, hay que distribuirlo. Sega depende de una distribuidora distinta, aquí en Europa, Scotch Media también. Todo se influye en los gastos. Y luego más lo que se tenga que llevar la tienda. ¿De acuerdo? Total, que Sega va a ganar un poquito con este juego. Prácticamente nada. Por 30 euros es un regalo. Pero claro, ay, es que yo ya compré el digital y ahora no sé qué. Bueno, pues nadie te obliga a comprar el físico. Piensa el físico con una especie de lujo, de edición especial o lo que sea. Y tú tienes tu digital, coges, lo actualizas... Exactamente, porque también han dicho que Sony Mania Plus es una actualización que vas a poder aplicar a tu versión digital, sin problema ninguno. Eso sí, había confusión. Sí. Se ha estado hablando de que es una actualización gratuita. No es una actualización gratuita. No, esto es que algunos medios dijeron que habían intuido que era una versión gratuita, porque pensaron que era una actualización gratuita, y lo estuvieron diciendo. Pero no lo es. No lo es. O sea, ellos han dicho, ha dicho Sega ya, ha dicho, vale, gratuita no va a ser, pero va a ser... Va a ser muy asequible. Muy, muy asequible. Es decir, prácticamente yo creo que va a ser una especie de precio simbólico para costear lo que es el desarrollo y el tenerlo ahí para que te lo puedas descargar. No sé, será lo mejor... 5 o 10 euros. 5 o 10 euros. Hay que tener en cuenta que Sonic Mania Digital cuesta 20 euros. Esta versión digital cuesta 30. O sea, que... Vesión física. Vesión física cuesta 30. Entonces, hasta 10 euros yo creo que te podrían cobrar por esta actualización, que además trae cosas bastante interesantes. Yo creo que lo vale. Pues sí. Y si no, oye, que a ti el Mighty y el Rai ese te dan igual, que no te importa el multijugador ni el modo S, sea lo que sea, pues sigo jugando con tu Sonic Mania de siempre y se hace algo. Y ya está. No tiene por qué comprarlo. Esto es como siempre, son productos de entretenimiento y si quieres se compra y si no, pues no se compra. Pues sí, que a alguna gente le resultará más interesante lo que trae, a alguna gente le parecerá menos interesante. Pero desde luego, para el precio que tiene, yo creo que está bastante ajustado y está bastante bien. Es que hay mucha gente que dice, bueno, yo es que me siento dolido porque tal, porque he comprado el digital y podía haber comprado el físico. No. No. Que probablemente si no hubieses comprado el digital. Espérate, eso es lo que voy a decir. Si tú no hubieras comprado el digital, si nadie hubiera comprado el digital, no habría salido físico. Entonces, el físico sale porque tú lo has comprado el digital. Tú y mucha gente, claro. Porque tú, muchísima gente lo ha comprado el digital. Si no hubiera sido así, nunca hubiera salido el físico. Porque Sega siempre dijo en un primer momento que no habría físico. También he visto por ahí comentarios diciendo, jajajaja, ahora se sentirán súper timados los que se pillaron la coleccionista. ¿Por qué? Pues no, sinceramente. ¿Ella la tiene? Yo tengo la coleccionista. La coleccionista traía el juego digital, sí, pero te traía una tarjeta metálica, una figura, un cartucho y un anillo. Y la figura es así de grande, literalmente, con una Mega Drive, réplica de una Mega Drive real, con un Sonic clásico más o menos así, puesto encima. Que encima tiene un botón que dice Sega. Sí. Cuando lo hace dice Sega, como el Sonic 1. Yo no me siento para absolutamente nada timada, porque he podido jugar el juego un año antes de los que se los van más a pillar físico, y tengo un pedazo de figura, un pedazo de anillo, un pedazo de réplica del cartucho, y un pedazo de tarjetita metálica también, que son los que os vayan a comprar ahora físico, no lo tienen. Así que yo no considero que el que se haya comprado la versión coleccionista se vaya a tener que sentir timado porque es un producto completamente distinto. que dices, bueno, es que yo ya compré la de edición coleccionista y tal, y ahora me tengo que gastar más si quiero juego físico. Bueno, pues... También puedes simplemente descargarte la actualización. Es que es un producto de entretenimiento. No es una cosa de primera necesidad. No vas a morirte si no lo tienes físico. Es un lujo. Esta edición física es un lujo. Bueno, hablamos de un juego que en ningún momento se pretendió sacarlo físico. Como tantos otros que salen, que solo salen exclusivos para digital. Y esto se hace muchísimo. Sale el digital, prueban a ver qué tal va. Si tiene éxito y la gente lo pide mucho, luego te sacan el físico. Porque tenemos casos con montones y montones de juegos que se ha hecho, sobre todo con desarrollos indie o juegos digitales de este tipo y tal. Se hace lo que la gente pide. ¿Vale? La gente pide que lo saquen en físico, te lo hacen. ¿Ok? O sea, aquí no se está engañando a nadie, ni se está timando a nadie, ni está esto planificado desde un primer momento para sacarte el dinero, ni va a entrar sega por la noche a tu casa y te va a borrar el digital de la consola y te va a obligar a pagar el este. No hay más. Esto si no lo dejas. Si quieres las comes y no las dejas. Pues ahí está. No hay más. Pues ya está. Eso sobre este Sony Mania, las críticas que estaba viendo sobre este tema. Pero es que lo de siempre. Habrá alguno que se creerá que por haberlo comprado digital, a lo mejor hasta de oferta, le van a mandar por correo gratis la edición física ahora. Y menos cuando la edición física trae tantas cosas. Porque yo creo que de la edición física lo que menos estás pagando es el juego. Bueno, más cosas. Pues esto fueron lo que anunciaron. Ya con eso ya había un hype considerable y se hubiera considerado una buena noche, sol con eso. Pero es que no era lo único. No. Ni lo único respecto a Mania. Ni lo único respecto a Mania. Después de esto, dijeron, bueno, pues nos vamos a hablar sobre la animación del inicio de Sony Mania, de cómo se creó y tal. ¿Tais son? Vamos a hablar contigo. Venga, vamos a hablar. El vídeo de introducción de Sony Mania es hecho al estilo de Sony CD o de la OVA. Tan chulo te sale. ¿Qué pasa con ese vídeo? Bueno, ese vídeo lo ha hecho un dibujante. Porque también salió del fandom. También. También no es un dibujante que dibujara por ahí y lo han contratado, no. Es una persona del fandom que dibujaba. ¿Y qué se llama? ¿Tais es un gis? ¿Y no es Tasman? ¿Tasman no hace la música, los dibujos, los que? No, no. ¿Tasman no es un mago que hace chuuu y sale el juego? No, no. Él no está en su cocina y boom, de repente... Él hace muchas cosas chulas, pero todo no. Todo no. Tiene un equipo enorme detrás, ¿vale? Digamos que Sonic Mania es 50% Sonic Team, 50% gente salida del fandom. Sí. Y entonces, dentro de este grupo de gente salida del fandom, el que ya estaba metido en la industria de videojuegos es Tasman, que es el que desarrolló el motor. El motor sobre el que corre Sonic Mania, el Retro Engine, que es el que imita el motor de físicas original de los Sonic de Mega Drive de Yujinaka. Para poder hacer juegos nuevos de Sonic, que sean como los antiguos, pero sin tener que ir a Yujinaka a mendigarle el motor este otra vez. Yujinaka ya no está en Sega. No. Ahora está en Square. Pues eso es lo que hizo Tasman. No hizo la banda sonora, no hizo los sprites, no hizo 20.000 cosas que la gente le hace a él, ni lo distribuyó. Yo creo que la gente se lo imagina en su casa allí, fabricando todo en el ordenador y lo que sea y tal. Fabricando la figura de la edición coleccionista a mano, ahí sincerando el plástico, no sé, no me lo explico. Y a Sega entrando por la noche a hurtadillas, que he visto a gente decirlo, que Sega le había robado el juego a un fan. A entrar a Sega y a borrotadillas por la noche y a robarle el trabajo para ir a sacarle el dinero. O sea, es que de verdad, la gente se inventa unas paridas que yo no me lo explico. No, no, es que Sega le ha robado el juego a un fan y ahora lo están vendiendo para sacar dinero. O sea, por amor de Dios. No seáis animales. Es que, yo qué sé. Es que no, nada. Ni un mínimo de base. No. Y ojo. Que sí que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho el Taz-Steel, porque siempre se habla de Tazman, pero no se habla de Steel. Exactamente. Tiene su compañero que es un prodigio de la informática, que ha hecho mucho por la programación en general. Ha hecho mucho por la investigación de Sonic. Siempre se ha estado dedicando al hackeo de juegos de Sonic. Él es el director del Team Megamix, Sonic Megamix, no sé si os suena. Y ha hecho mucho. Y él ha ayudado a refinar mucho el Retro Sonic Engine, el motor de Tazman, el Retro Engine, vamos. Y también ha ayudado mucho a mejorar los juegos con los que ha trabajado con Tazman directamente con Sega. Que es el Sonic 2 de Movides. Eso es. Y el Sonic 1 creo que también. Y Sonic Mania. Esto que estamos contando lo dice el propio Tazman. Sí. Dice, por favor, yo solo he hecho una parte del trabajo, basta de decírmelo todo que lo he hecho yo. Aquí tenéis gente que también salió del fandom, que ha hecho igual o incluso más que yo. Y a la propia Sega, sin la que no hubiera sido posible esto, y al propio Sonic Team, sin la que nunca en la puñetera vida habría salido esto. Y me está diciendo que yo lo he hecho todo. Eso lo dice él. Que tú lo conoces, tienes la suerte. Eso lo dice él. Pero basta ya, basta ya de continuamente, es que tiene que venir uno, hay unos del fandom a enseñarle a Sega a hacer juegos, y encima va y le roban el juego y lo venden. Por favor. Que sí, que Tazman es muy bueno en su trabajo. Y hay que alabarlo a él, a Steve, a Tom Frye, que es de Pagodawa Games, a T-Loop, a todo ese equipo. Pero no son los únicos, ni son magos. Son gente muy buena, que conoce muy bien a Sonic, por eso han hecho algo tan bueno. Pero no son mágicos tampoco, ¿vale? Que por cierto, bueno, termina de decir que es lo que anunciaron, que es esta animación y tal, porque ahora hablaré yo de una cosa. Sí, bueno, pues eso. Ahí van a hablar sobre la animación de inicio de Sonic Mania. Cuando dicen, bueno, a lo mejor no, a lo mejor no vamos a hablar de la animación de Sonic Mania, a lo mejor vamos a hablar de Sonic Mania Adventure. ¿Qué es Sonic Mania Adventure? Pues Sonic Mania Adventure es una serie de cinco capítulos basada en Sonic Mania, dibujada por Tyson Heath y su equipo, que él mismo también lo ha dicho, que yo solo no soy, y que va, te supone que va a continuar la historia de Sonic Mania con ese estilo de animación de inicio de Sonic Mania. Hay que decir, que me parece increíble que lo tengan que decir, pero con las paranoias que se arma la gente por ahí, hicieron bien que dejarlo bien claro, confirmaron otra vez, otra vez, que Sonic Mania y Sonic Forces están unidos. En la misma historia, el Sonic clásico de Sonic Forces es el de Mania. Y también, por cierto, luego confirmaron, cuando en la parte de preguntas confirmaron que ese Sonic clásico es el de Generations. Que es que también hay gente diciendo que no es el mismo, porque decían que si era de otra dimensión, irá, no, ese Sonic clásico es el mismo todos. ¿Vale? Por lo menos desde Generations. Dijeron bien claro que esta serie es, ¿qué le pasa al Sonic clásico cuando vuelve de Forces? Es decir, el Sonic clásico... Sin querer spoilear al final de Sonic Forces, pero obviamente al final de Sonic Forces, Sonic clásico vuelve a su mundo. Claro, el Sonic clásico pasa de Mania a Forces, y después de Forces, vuelve a su tiempo, a su línea temporal. Línea temporal, son dos líneas temporales, no hay como lo que han hecho con Mortal Kombat o con Star Trek, son dos líneas temporales lo que se ha hecho ahora. Con Generations se dividió lo que es la historia en dos, la original, Sonic 3 y tal, y esta clásica ahora con Mania. Entonces, cuando él vuelve, ¿qué pasa? Que esto va a venir muy bien, muy bien, porque hay algunos agujeros que han quedado en la trama entre Mania y Forces, de Forces especialmente, cosas que han quedado un poco sin explicar y que la gente está como, ¡ah! ¿por qué pasa esto? y no lo entiendo. Pues probablemente en esta serie aprovechen a explicar qué pasa ahí. Sí. Que por cierto, espectacular, el pequeño teaser que enseñaron de la serie, cómo se ve a Ingell Island ahí cuando van llegando igual que en el Sonic 3, en el principio del Sonic 3. ¡Oh! ¡Qué guay! Bueno, pues esta serie de animación, supongo que ya si no la habéis visto ya, estaréis moltiendo las uñas. Vale, quiero verlo, ¿cuándo puedo verlo? ¿Qué es? ¿Dónde? Pues bueno, no es una serie de televisión, es una serie que se va a distribuir a través de YouTube de manera completamente gratuita. Vamos, que lo van a ir subiendo al canal de YouTube de Sonic. Cinco capítulos. Cinco capítulos. Se van a publicar mensualmente de aquí hasta el lanzamiento de Sonic Mania Plus en verano, que han dicho esa fecha. Que no dijeron nada, pero estaría muy guay que metieran la serie en la versión física. Sí, estaría bien. No dijeron nada, o ya, a lo mejor en el último momento dicen, venga, vamos a meter la serie en el disco físico para que la puedas ver. El juego estaría muy guay. Sí, estaría bien. Pero bueno, que eso, que van a publicarse mensualmente y el primer capítulo del que se enseñó este pequeño sneak peek, este pequeño avance que está por ahí en internet, que obviamente yo no lo he metido aquí porque no creo que me dan el palo, pues va a salir de aquí a dentro de un mes, en 30 días, dijeron. Que puede ser mañana, que puede ser dentro de dos semanas, o puede ser el 16 de abril. Si dicen de aquí a 30 días, echar un mes. Siempre suelen dejarse un margen para no pillarse los dedos. Pues, no han dicho duración de cada capítulo, pero yo he puesto que no van a ser muy largo, van a ser, yo que sé, 10 minutos, una cosa así. Y eso, lo único que de momento se sabe. Esto básicamente es una nueva ova de Sonic. Sí. Igual que tuvimos la ova en su día, la japonesa, la película de animación, que es tremenda. Pues, es como si tuviéramos otra, está hecha con el mismo estilo. Sí. Yo creo que eso es una gran alegría y, de hecho, ha alegrado a mucha gente. Sí. Porque rellena huecos de historia de Sonic Mania. Y fordés. Es una animación preciosa. Porque ya de por sí, es solo la animación del principio de Sonic Mania. Ya era un regalito para los ojos, pues, más de eso, pues, más todavía. Y, oye, pues, está muy bien. Eso sí es gratuito, que así no está el problema de ahí, que siempre tenemos, por lo menos aquí en España. Que hay que ver qué chulo es todo cuando lo echan. En Estados Unidos, en Cartoon Network. Vale, ¿y cuándo lo van a echar aquí? Vea, yo me imagino al ajeno al mundo de Sonic que está viendo esto, que está oyendo todo esto, o al que es fan de la parte clásica, lo que sea y tal, oyendo todo esto que estamos contando, que anunciaron, y diciendo, Dios mío bendito, pero ¿cómo puede haber gente quejándose de eso? Le sacan manía físico después de pedirlo por activa y por pasiva durante año y pico. Les meten personajes clásicos. Es hacer una serie de animación, de manía. Y hay gente quejándose. Pero es que no hay poca gente quejándose. Y no solo hay gente quejándose que les mole mal la rama moderna, o gente que no conozca a Sonic de nada. Hay mucha gente quejándose de las que dicen que son muy fans de Sega y de Sonic de toda la vida. Que aman mucho a Sega y a Sonic, pero como puede ser que también metan fancharacters. O esto es una mierda, yo quería lo que sea. O sea, a lo mejor es el Sonic clásico de mi infancia, el bajito de ojos negros, pero luego no conocen a los demás personajes de esa época. Claro. Y les hacen cosas de manía, les sacan una serie de manía y tal, y venga a tirar mierda. Yo la verdad que con estas cosas, yo siempre lo digo, hoy en día ya sabemos cómo funciona todo. Se haga lo que se haga, siempre hay gente quejándose. Pero es que yo no sé qué pasa con Sega. Que la gente coge el primer clavo ardiendo que pilla, se aferra a él y arma un pifostio de proporciones bíblicas. O sea, yo no sé, ya no solo gente de fuera o gente no habitual que se ponga a echar mierda, o haters o lo que sea y tal. Incluso gente del propio fandom muchas veces, no en este caso, pero muchas veces se pone a tirar mierda contra la propia Sega. Y eso mucha gente de fuera no lo entiende. Dice, pero ¿cómo puede ser que los propios fans de Sega sean los primeros en tirar mierda contra estas cosas? Pues yo qué queréis que os diga. O sea, nosotros como fans de Sega no lo entendemos. Y hay mucha gente que no lo entiende. Pero es que no sé por qué hay tanto odio. Yo creo que es más bien un desconocimiento. Ojo que el Mega Drive Classics este también, papapum, papapá, continuamente. En fin. ¿Más cosas después de manía? Bueno, pues después de manía... Ya vamos a terminar con manía. Vale, pues yo quiero decir una cosa. Pues a la di. Sobre manía, antes de terminar la palabra de manía. Estos son los anuncios, digamos, visibles. Lo evidente. Sería tal, depresión física, todo eso. Yo aquí veo un subanuncio de manía. Que no te lo hacen. O sea, no te van a decir tal. No te van a decir cuál. Pero todo esto entre líneas. Si tú miras todos los hechos que han pasado, que se han... Todo lo que se ha hablado de manía, todo lo que va a salir y tal. Dices, aquí de abajo hay una cosa. O sea, a la vez que está pasando todo esto, tiene que estar pasando otra cosa. ¿Vale? ¿Y qué es esa otra cosa? Sé lo que vas a decir, pero yo no voy a decir. ¿Qué es lo que voy a decir? Dijeron que si manía tenía éxito... Ah, vale, sí, eso sí. Dijeron que si manía tenía éxito harían más cosas. Sí. Por el estilo. Lo dijeron una y varias veces. Y Sony Manía no ha tenido éxito. Arrasado. Arrasan ventas lo suficiente como para que se haga la edición física, para hacer esta serie y todo esto. Y ojo que esa edición física va a vender lo que no está escrito. Porque hay mucha gente que no se lo quiso comprar porque no salía de físico y ahora se lo va a comprar. Y mucha gente que sí se lo compró digital y que se lo va a comprar físico. Y mucha gente que se lo compró digital y está encantada con el juego y dice, me da igual tenerlo que volverlo a comprar físico para tenerlo físico. Porque sale barato. Y además te tiene un montón de cosas. Y está tirado y trae cosas exclusivas y estas. Hay mucha gente que jugó al Sony en su infancia, que no se ha enterado que existe Sony Manía. Y que lo va a ver en el game. Y que lo va a ver en la estantería y va a decir, andas mira Sony. ¡Qué chulo! ¿Me entendéis, no? Es decir, todo esto le va a dar mucho más éxito todavía a Manía. ¿Y esto qué significa? Que van a hacer más cosas. Sí. Yo todo esto lo veo como una especie de subconfirmación de que vamos a ver más cosas. Es más, yo creo que incluso con la inclusión de Raymighty, para crear su propio universo, con esto lo que confirma. Y con la serie de animación que finaliza, digamos, los hechos de Sony Manía. Lo que esto se confirma es que a partir de ahora vamos a tener una rama clásica consolidada. Paralela. Paralela y aparte de la moderna. Eso. Un spin-off. Algo así como los Mario normales y Paper Mario. Sí. De todas formas ya lo han hecho. Ya habían dividido la saga en tres ramas. Estaba Sonic Moderno, Sonic Boom y Sonic Classic. Sí. Eso ya lo hicieron. Con la época de Generations y luego Sonic Boom y tal. O sea, dividido en tres series distintas. Bueno, pues mínimo el Sonic Clásico y el Sonic Moderno los van a mantener. Ajá. Entonces, es para tener Sonic para todos. Y bueno, a los que nos gustan los dos como a nosotros, pues... O los tres, porque me gusta también Boom. O los tres. Bueno, pero es que Boom ya no creo que sea que nada más. Pero vamos, los que estamos contentos con esas dos líneas, pues, dando palmitas. Sí. Entonces... Que igualmente, si te gusta una y no te gusta la otra, pues es tan sencillo como comparte lo que te gusta y lo que no te gusta. No. Vamos a tener más cosas como Mania, seguro. Sí. Ya sea un Mania 2, ya sea esos remasters que Taxman lleva queriendo hacer desde hace tiempo de otros juegos, como por ejemplo Sonic 3 Naked Skyotics. De este también quería hacer remasters, aprovechando para escatarlo del pasado. Pues cosas así, o incluso del Sega Sonic, quién sabe, ahora que han vuelto a Mighty Ray. O no remaster, un juego nuevo. Todas esas... También, también te pueden hacer un juego enteramente nuevo. No tirar de refrito, como Mania, que recicla muchas cosas de los anteriores, sino hacer directamente un Sonic 2D totalmente nuevo. O incluso con gráficos de ahora, sin tema de nostalgia. Todo eso es lo que ellos querían hacer. Y ahora mismo, digamos que tienen carta blanca para hacerlo. Sí. Porque Mania ha arrasado. Sí. Y eso es un motivo para estar muy, 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 muy contento. De hecho, yo apostaría que esta nueva rama se vaya a llamar Sonic Mania. Por el reconocimiento de marca. Va a ser Sonic Mania, lo que sea. Puede ser. Yo creo que como reconocimiento de marca le pueden dejar... Pero Sonic Mania no es nuevo, ¿eh? No. Ya lo usaron en el pasado y tal. Y bueno. En fin. Pues ahora sí. Ya echamos a Mania un rato pa' un lado. ¿Qué más cosas hubo? Nunciaron una colaboración de Sonic con Spum. Que es muy importante, pero oye... Esas cosas son habituales. Son hacer de vez en cuando. De hecho, hace unos años lo hicieron también con las Mercurial de Nike. Los zapatos estos de fútbol. De hecho, Nike es... Muchos dicen Nike. Si lleva el logo de Nike en el pecho. Es el logo de Nike. Porque cuando crearon al personaje, iban a hacer una colaboración con Nike. Sacaron unas zapatillas y tal. Que al final no lo hicieron. Pero le gustaba como le quedaba el simbolillo aquí en el pecho. Y dijeron, pues lo vamos a alejar. Lo modificaron un poco para que no fuera exactamente igual. Para que fuera una media luna. Pero Nike se iba a llevar aquí el logo de Nike en el pecho. Sí. Siempre ha habido muchas cosas de esas. Pero oye, mira. Que está ahí un... Es un pequeño anuncio que hicieron. Y luego ya vino lo más gordo. Sí. Lo más gordo que es ese teaser de ese Sonic de carreras que está por llegar. Que se ve en la oscuridad. Se ven unos coches realistas. Aunque yo te digo que a mí lo que se vio me recuerdo mucho al Speedstar. Que es el coche que lleva Sony en el Noresta Range. Sí, espérate. Ahora vamos a eso. Se oye un sonido de motores rugiendo ahí y tal. Y luego sale ese logo. Con esa R. Hombreado. Que lo único que se ve es una R brillante. Una R roja. Que seguro que os suena mucho. Sí. Muchísimo. Demasiado quizás. ¿Vale? Que sí. Que es evidente. Que lo están haciendo a posta. Lo han hecho a posta. Es la R. Es la R de Sonic R. Esa R. Es esta R. Del logo de Sonic R. Que la estaría viendo invertida. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho? Porque es un Sonic R2. Como están diciendo incluso algunos medios. Anunciado Sonic R2. Porque esa es la R de Sonic R. No. De hecho en el propio de estos CD. No. O sea. Están logo sombreados. Pero la iluminación de la R deja ver lo que pone detrás de la R. Y pone Racing. Pone Sonic Racing. Pero es que por amor de Dios. Es que el propio teaser con lo poco que enseñar. Ya deja claro que no es un Sonic R2. ¿Por qué? Porque hay coches. Y aquí va en coches. Bueno. Y me iba en un coche. Pero no. Pero los personajes van a pata. ¿Vale? Y aparte están todas las informaciones que había ya de antes. Filtraciones. Que apuntaban a un juego de carreras de coches. Por sumo digital. Sí. Que no va a tener personajes de Sega. Solo de Sonic. Que no dijeron nada que era de sumo. Pero ya lo decimos nosotros. Eso es lo que decían las filtraciones. Y las filtraciones dijeron que si va a anunciar. Y se ha anunciado. Así que. Aquí tenéis. Los dos solo de Star Racing. Primeros. Y ya os lo dijimos. Es un juego de carreras de sumo digital. Nuevo. No es una secuela de esto. Porque de hecho es lo que dijeron los propios de Sega. Ya lo decían los rumores. Que era enteramente nuevo. Que no era un All-Star Racing 3. Weber no mintió. Cuando dijo que no habría All-Star Racing 3. Porque esto no es un All-Star Racing 3. Dijeron por activa y por pasiva. Que no era una secuela. Sino que era un nuevo juego de carreras de Sonic. Sí. Con coches. ¿Vale? Entonces. Ahí ves a medio de. Ay. Confirmar Sonic R2. Ay. Confirmar Sonic a la de Star Racing 3. No. No. Es un juego. Nuevo. Que va a haber mucho de los All-Star Racing. Pues hombre. Probablemente. Es hermano de ellos. Si os gustó ese. Pues aquí vais a tener el mismo estilo. Pero no el personaje de Sega. Otros quiero decir. Va a estar centrado en personajes de Sonic. A lo mejor te meten un invitado tipo Night. O una cosa así. Como hacían en Sonic Riders. Lo tengo aquí. Que por cierto. Si os fijáis. Veis el logo. Sonic Riders. Anda. Una R roja. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué pusieron esa R roja? Otro guiño. Al Sonic R. Pero este me ha disimulado. Me ha disimulado. De hecho. Con Sonic R. Aquí tengo el japonés. Cuando salió Sonic R. Hacían muchos juegos de palabras con esa R. Porque no estaba claro lo que significaba. Y yo os enseño el japonés. Porque aquí. Luego lo vais a leer. Porque está invertido. Pero la caja del japonés. Mira. Hay un montón de juegos de palabras con esa R. Como en plan. ¿Qué significa esa R? Y además con interrogaciones. ¿Veis? Racing. Rapid. Running. Rush. Incluso pone retire ahí. Que no sé por qué. Será para que... No sé. Otra cosa que podría ser. Para que te retire de la carrera. Si eres malo. ¿Ves? Todas las R ahí. Que sí que está invertido. Pero veis con la interrogación y tal. A lo mejor yo lo ve bien. Porque yo ve la imagen invertida. Bueno. No sé si se le da. Ahí va. Que no se vea con reflejo. ¿Ves? Racing. Tal. Tal cual. Y todas esas cosas. ¿Eh? La parte de atrás del Sonic R japonés. Ya digo que incluso en la publicidad y las cosas esas se jugaba con la R. Con palabras con R. Evidentemente esa R es de Racing. Y este juego se llama Sonic Racing. Es como si este juego se llamara Sonic Racing. Sí. Es decir. Ha aprovechado el tema del nombre. Esa es mi buena. Por el tema de que se quede claro que es un juego de carreras. Pero no es un Sonic R2. Porque. De hecho. En el logo se entere. Ve que pone Sonic Racing. Lo único seguro que se ve medianamente bien es lo de Racing. Arriba. Si te chinas un poco los ojos. Y retocas un poco con Photoshop. Se puede leer Sonic. Pero hay espacio suficiente como para que ponga otra palabra también. Nosotros hemos clareado el logo. Lo hemos tratado con Photoshop y tal. Y se ve que pone Sonic. O se deja intuir que pone Sonic arriba. Luego hay un emblema en el centro. Con un circulito así. Como lo que parece la cara de Sonic. Hay hueco como para algo más. Que no sabemos que podía ser. Y luego se lee muy claro. El Racing. Abajo. La R roja. Y el Racing. Que puede ser que se llame Sonic Racing. O que se llame Sonic algo Racing. O hay por ahí gente que dicen que podría llamarse Super Sonic Racing. Que no creo. Pero la verdad que sería muy bonito. Que es el tema. Super Sonic Racing es el tema principal de la música de Sonic Racing. Que no creo que se llame así. Pero si fuese así sería un guiñito precioso. La verdad. Que bueno por supuesto. Como no puede faltar cada vez que se anuncia un juego de Sonic de coche. Pero que hace Sonic en un coche. Vamos a ver hijos míos del amor hermoso. Esto es de 1994. Mira está ahí el Sonic clásico bajito gordito de tu infancia. Lo ves míralo. Ahí está. En un coche. En un coche. De acuerdo. A ver. ¿Qué? Me cago en la... Míralo los faros. No ya si... Es como el Speedstar. Como lo que se ve en el piece. Si ya teníamos bastante claro. Veis ahí el coche. Ella lo que está diciendo son los faros. Si es que a ver el Speedstar tiene los faros igual. Pero es que... Si escúchame. Es que puede ser eso. Oye me vas a romper la caja de cartón. Es que me acabo de caer en la cuenta. Tranquila. Ya está. Flipo. Flipo. Cálmate. Escúchame. Flipo. Vale pues nada. No no no. Tú sí. Tú déjame a mí en mi menú de hype y sigue. Te puedes quedar quieta un momento. No. Por lo menos que hay ahí todo un segundo. Déjame que... Pero flipo en silencio. Vamos a ver. Ella lo que dice es que en el teaser este se ven varios faros de coches. Y uno se parece al de este. Que bueno. Dice que se le ve el parecido y tal. De todas formas la posibilidad de que en este juego estuviera el Sonic clásico. Con este coche. Es que es evidente. Van a hacer un juego de Sonic de carreras. De coches. Es evidente con todo el rollo del Sonic clásico que te van a meter. Además del Sonic moderno y tal. Te van a meter el clásico con este coche. Y de hecho es probable que te metan a Tails. A Amy. Con esos otros coches que salen ahí atrás. Y a Esma con la navecita. Y el Sonic Drift 2 que sale en Knuckles y otros personajes. Pues también aprovecharán. ¿Vale? Pero que es lo que digo. Por amor de Dios. Esto es el Sonic Drift. ¿Significa eso que este nuevo va a ser una secuela de Sonic Drift? No. Han dicho que no son secuelas. No. Esto es del 94. Habéis tenido ya tiempo de acostumbraros a ver a Sonic montar un coche. Que siempre se dice lo mismo. Ah, pero si es que Sonic corre mucho. ¿Para qué necesita ir un coche? No como se monta en un coche para correr más. Sino para correr menos. ¿Por qué? Para que sea justo para los demás. Sí. ¿Vale? Si tú pones a Sonic a correr contra... Eggman no. Bueno, no Eggman no. Porque Eggman ya sabemos cómo se la gasta. Corre que se la pela el amigo. Pero yo qué sé. En el lado de Star Wars y lo ponías a correr contra Ryo Hazuki. Pues lo habrías reventado. Entonces, pues lo que haces es meterlo en un coche para, digamos, contenerlo, ¿no? Que se tenga que atener a unas normas. Como en el Mario Kart. Ah, ¿por qué no coge Mario y empieza a tirar a volar de fuego como un loco ahí en mitad del coche y quema a todo el mundo y salta del coche y se va saltando y llega a la meta saltando? No, porque es una carrera de coches. Tiene que estar montada en un coche, ¿de acuerdo? En igual que en una carrera de coches, de verdad, los pilotos no se saltan del coche y van corriendo a pie. Si se les rompe el motor o lo que sea y tal, pues no. Tienen que correr con el coche porque para eso es una carrera de coches. ¿De acuerdo? Eso lo han explicado yo un millón de veces. Pero todavía seguimos con la vaina de Sonic en un coche. Que ya está en este. Ya se lo metieron, se lo tomaron a coña que le dice Ralph, el de Romperalf, la película esta. Le dice, eh, Sonic, ¿qué haces en un coche? Ya se lo hace para coña porque es que vamos. Es que vamos ya a las cuñadeces. Madre amor hermoso, no hemos tenido tiempo desde el 94 de acostumbrarnos a ver a Sonic en un coche. Es que incluso en el Sonic CD salí a Tails con un coche en aquella imagen, con un buggy. De verdad. Y hay árboles, hay árboles de Sonic con coches y cosas. Y jugando al fútbol y al tenis y mil cosas de los primeros árboles de Sonic que venían en el Sonic Spring Saber este. O sea, que es que yo no sé por qué esa cosa tan rara de que ver a Sonic haciendo cosas es malo. Si Sonic hace cosas es malo. Haga lo que haga es malo. Si juega al tenis es malo. Si juega al fútbol es malo. Si se monta en un coche es malo. Todo lo que haga Sonic está malo. Vaya, hombre. Por qué, 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 qué puto coña. A Mario le dejan hacer lo que le da la gana. Y menos mal. Menos mal. Pobrecito mío. Si encima le ha dicho, uy, ¿qué hace Mario? He hecho un papel. Uy, ¿qué hace Mario jugando al tenis? Por favor. Son personajes. Nadie dijo cuando salió Crash Team Racing, uy, ¿qué hace Crash subió en un coche? No. No podía ir ahí dando vueltas y llegar hasta el final. No. Porque como yo con Sonic si se hace. Y se sigue haciendo. Y se sigue. Y se sigue. Y seguimos en pleno 2018. Y se anuncia un Sonic nuevo de carreras. Y, uy, ¿qué hace Sonic en un coche? Basta ya, por favor, que ya cansáis. Ya que sacas el tema de Crash. Ya ni como broma. De verdad, estomagante ya el asunto. Ya que sacas el tema de Crash. Comenta que ahora han anunciado que la Crash 6 Trilogy va a salir también en Xbox One y en Switch. Y que está alguna gente tirando de los pelos. Y que hay rumores de que van a hacer también un remake trilogía de Spiro. Y eso a mí me gusta mucho. Mira, no me recuerde lo de Crash. Spiro. Por amor de Dios. Ha habido gente. Personas humanas. No, no, no. Yo no sé. No sé de qué especie. Que han iniciado un Kickstarter para que no saquen el Crash en el trilogy. 6 Trilogy. En consolas que no sea de Sony. Para que lo cancelen. Para que cancelen las versiones de Switch, de One y de PC. Y yo, pero por amor de Dios. ¿Cómo puede ser? Es que nos estamos volviendo más tontos cada vez. Cada vez nos hacemos barbaridades más grandes. No sé, yo no me lo explico. Yo no sé este mundillo del videojuego que se está convirtiendo ahora. Las locuras que estamos viendo. Lo de Luigi. ¡Ay, Dios mío! Lo de Luigi. Lo de Luigi. Vestido de tenista. ¡Es de la polla! Vamos a medírsela. Han cogido la imagen. Se han puesto a calcular el diámetro del miembro de Luigi y de no sé qué. Y ves titulares en los medios. A Luigi le mide la polla no sé cuánto. Y tú ahora mismo pones Luigi en Google. ¿Y cuál es el primer resultado? No sé por qué no lo he buscado, pero probablemente la polla de Luigi. No, no, no. Me lo han pasado. Me lo han pasado. Y te dicen, mira, tú pones Luigi en Google ahora mismo y los primeros resultados son eso. Pobrecito mi Luigi. No, no. Se anuncian juegazos. Se anuncian cosas espectaculares. Venga a tirar mierda, a quejarse de todo, de no sé qué, no sé cuánto. Y luego venga titulares y a hablar y debates de no sé qué. Que lo hagan los fans, el fandom, en su casa. Bueno, pero que hagan noticia de eso los medios. Es lo triste. Por favor. Porque yo te digo, fans, no me voy a quejar de que le mida la polla a Luigi viendo lo que algunos fans hacen con Sonic, ¿vale? Pero fans en su casa. También lo hacen con Mario, por desgraciado. Pero fans en su casa que, bueno, tienen tanto cerrazón con esa franquicia que todos solo aplican esa franquicia, incluso sus bajos instintos. Vale. Críos o, bueno, hay mil razones. Vale, ok. Ese tipo de contenido lo hay en todo. Arregla 34, Internet, si existe, hay porno de ellos. Pero que los medios se dediquen a reportar como si fuese una noticia. Y la que liaron con los pezones de Mario. Tío. En el Mario Odyssey. Que son profesionales. Salía Mario en bañador, hay los pezones de Mario, los pezones de Mario. Tenga titulares, la gente no sé qué, pero tío, por favor. Que sois profesionales, tíos. Eso no es profesional. Hablar del juegazo, de la hostia que es Mario Odyssey. Que la gente haga coñas en Internet, que hacen memes, como hacen con todas las cosas, vale. Pero que vayan medios ahí a poner titulares y a no sé qué. Que de verdad, yo no sé dónde va esto. Es que el problema exactamente son los medios, que lo haga la gente, como coñas. Como cosas de fans, Rule 34 y tal. Vale. Por eso hay de todo en Internet, existe todo y ya sabemos todo lo que hay en Internet. En fin. Pero los medios... Bueno, vamos a volver a cosas que nos hagan perder la fe en la humanidad. Por favor. Este Sony Racing, ¿qué más cosas pasan? Pues eso es lo único que se sabe, porque lo único que han enseñado es este teaser. Eso sí, han dicho que darán más información pronto. Aquí saco yo mi bolita de cristal. Yo apuesto a que la información se va a dar el 22 de marzo. ¿Por qué? Os explico. Porque en el pasado live stream de Sega, entonces me lo he dicho que es recomendable verlos y tal, llevan un tiempo con un meme de un tío con un casco de motorista, ¿vale? Que aparece el señor Busquil, que le llaman, que dice que vas a crear las redes de Sony, que vas a liar la parda, y bla, 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 bla. Y dice, el señor Busquil, dice que el día 22 va a pasar algo muy gordo. El día 22 coincide con el GDC, Game of the Proper Conference, que es un lugar muy óptimo para hacer una presentación de un juego, ¿no? Pues ahí está. Ahí está mi bolita de cristal. Es que van a enseñarlo en el GDC y van a hablar en el live stream este del juego. De hecho este teaser lo ponen ahí como top secret, como en plan, algo se está cociendo ahí dentro, lo que estamos metidos ya en el este ya lo sabíamos. Pero bueno, ya como para decir, mira lo que viene. Y ahí va a ser donde lo anuncien y probablemente ya lo enseñen. Yo creo que es probable porque es un evento de juego, donde además Sega tiene por costumbre de enseñar cosas en el GDC. Sonis anteriores lo han enseñado ahí. Y está lo que ha dicho el tío este del live stream, y el propio Weber, que dijo en la presentación, que pronto daría más información, pues que es blanco y en botella. Está todo ahí juntito. Así que es probable que ahí lo veamos. Si no, pues de aquí hasta que vaya a salir el juego, hay mucho tiempo para enseñarlo. No, sí. Pero bueno. Es una posibilidad. Bueno, ¿algo más que quede? Que hay mucho hype y mucha felicidad. A ver, ¿alguien ha anunciado algo más? ¿Alguna cosa? No. ¿Anuncias? No. Eso es lo que pasa. Mucho hype y mucha felicidad. Yo lo que digo es que es un buen momento, muy buen momento, ya lo dije el otro, es un buen momento para ser fan de Sonic. Y nosotros estamos encantados. A nosotros Forces nos ha encantado, todo el rollo que viene gente metiendo mierda y tal. A nosotros el juego nos gusta a los dos. O sea, no es perfecto. No es perfecto. No es perfecto, pero Manía tampoco, ¿eh? Manía también tiene sus cosas y, oye, genial. Yo de hecho he disfrutado bastante más de Forces que de Manía, aún siendo Manía un juego que creo que tiene mejor acabado en general. Vale. Pero me gusta más Forces. No, no, sí, es así. Pero vamos, que ya digo que es que tenemos de todo. Tenemos un Sonic moderno, Sonic clásico, tenemos por fin Spin-Off. Es que llevábamos unos años de sequía, que yo decía, por favor, sacarme cosas tipo Spin-Off, juegos de carreras, de estas cosas que sacaban antes, que ya no sacaban nada de eso. me lo vuelven a sacar uno de estos. El Manía físico, la serie, todo. Es que, Dios mío, no nos podemos quejar. Es que no nos podemos quejar. O sea, no sé, yo no sé. Y precisamente cuanto menos te puedes quejar, más hay que dejar la gente. Yo no me lo explico. En fin. Bueno, pasamos con lo del Mega Day Classics. Sí, vamos para allá. Y ya vamos a la parte final del vídeo. Que no sé cuánto nos está saliendo. Está larguito, sí. Sí, bueno, como es igual. Que yo creo que estaría chulo. Mira, se los voy a proponer aquí en directo. Cuando salga este recopilatorio, si quieres podemos hacer un vídeo hablando específicamente de todos los juegos que vienen. De hecho, ya hay gente que lo está haciendo. Se está teniendo acuerdos con algunos youtubers todos británicos. Bueno, está teniendo acuerdos con algunos youtubers especializados en retro. Y están haciendo live stream y vídeos especializados hablando de los juegos que van a estar en la recopilación. Como si quieren... En fin, hacer lo que le da ahora. Pero vamos, que se está haciendo. Nosotros lo podemos hacer, ¿no? A nuestra cuenta, por supuesto. Y de hecho, quitando los RPGs, porque no soy yo muy RPGero, aunque tú tienes alguno por ahí, tal, yo creo que los tenemos más. La gran mayoría. Entonces, hablaremos de todos estos juegos que vienen para que los conozcáis y no los conocéis. O para que sepáis bien. Y bueno, como contar curiosidades, ¿no? Porque así dices, bueno, pero es que yo al Echo ese ya lo conozco, no sé qué. Y bueno, pues a lo mejor te contamos algo que no sabías. Sí, sí saben. Pues eso, un vídeo sobre esos más de 50 juegos que vienen ahí. Que supongo que habrá que hacer por capítulos, porque son muchos, ¿no? Bueno, ya sí, bueno, ya veremos. A lo mejor metemos 10, 10, 10, 10, una cosa así. Algo así, pero bueno, en esos vídeos cortitos de miércoles, o sea, ya veremos cómo lo hacemos. De viernes, mejor. De viernes. Pero, ¿qué pasa con esa lista de juegos? Pues que ella sigue siendo una incógnita. Sí, pero no, pero sí. Sí, pero no, pero sí, pero no. Pero el Sega dice que sí, pero luego no. Y luego dices, pero esto no puede ser. Y cómo es esto si esto no se explica ni se entiende. A ver, están pasando cosas muy raras. Sí. Están pasando cosas muy raras porque este juego se ha filtrado. Se ha filtrado, esto no lo tenían preparado para anunciarlo. Y una vez que se les ha filtrado, pues bueno, pues han soltado el trailer y todo lo demás. Que la verdad es que yo no sé cómo no esperaban que se les filtrara si estaba ahí en el FTP de prensa del Sega desde hace... Yo no sé cuánto. Desde el 7 de marzo estaba allí. Que saltó porque se dieron cuenta los de... Los de TSS recepta. No, fueron los de Sega Beats. Eso, Sega Beats. Sega Nerds. Eh, Sega Nerds, perdón. Es que hay tantos fans ahí de Sega. Sí, es que hay tantos fans. Sega Nerds lo vio ahí en el FTP de prensa y dijo, hostia, ¿y esto? No hay nadie hablando de esto. Pues vamos a poner nosotros. Llego a Sega. No, 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 no lo podéis poner, que no sé qué, no sé cuántos. Eso ya lo dijimos en el vídeo que hablamos de eso. Eso ya lo contamos. Vale, pues vamos a ampliar ahora con lo que se ha dicho. Y la primera duda que nos llega con lo que han anunciado es el tema de la lista de los juegos. Porque si os acordáis, aquí os dimos una lista. Sí. Os dijimos los juegos que estaban ya en Steam. Y si os fijáis, esa lista se parece mucho a la que os dimos nosotros. Pero hay juegos que cambian. ¿Y eso por qué? Porque en Steam, en la versión de Steam, que es la de PC, va a ser la física de PC, va a ser la misma. Entonces, pasa que hay juegos que no están en la lista oficial que ha dado Sega. Sí. Dices, ¿por qué? Y hay gente que lo está preguntando porque dicen, oye, pero si en Steam está el juego tal, ¿por qué la versión de consola no está? Pues concretamente, está en esta lista, no sé si me dejo alguno, pero yo creo que faltan los tres Echo de Dolphin, el Eternal Champions y el Sonic 3 & Knuckles. Sí. Esos están ahora mismo en Steam, y no están en esta lista. Que hay que decir, ¿de dónde viene? Es que ahí está la cosa, está la confusión. Hay dos listas rondando, ¿vale? Sí. Una que es muy parecida a la que dimos nosotros, igual, básicamente, y otra que le faltan los tres Echo, el Eternal Champions y el Sonic. Sonic 3 & Knuckles. Sonic 3 & Knuckles. ¿Por qué existen estas dos listas? Entonces, pues, esta lista a la que le faltan estos juegos, la ha publicado Sega oficialmente en el blog de PlayStation. Un community manager de Sega dice, hola, soy el community manager de Sega Europa, vamos a sacar esto, patatín, patatán. Esta es la lista de juegos. Y luego está la otra lista que está rondando, que es la que pusimos nosotros, que no nos la han copiado nosotros, no nos lo estamos diciendo. No, no, es que son los juegos que están en Steam. Exactamente. No, no son los juegos que están en Steam, son los juegos que se ven en el trailer y en las capturas que Sega puso. En el FTP. Exactamente. Y mirando los juegos, porque es un hub donde se ven cajitas de juegos y si tú vas mirando cajita por cajita, vas mirando los juegos que hay. Pues si vas mirando los juegos, vas haciendo la lista. Este juego está, este juego está, este juego está, que sale en la otra lista. Yo creo que ahora ya sí ya puedes poner la imagen. Sí, ya sí. Es que con el otro vídeo que lo hicimos no quise, porque como estaba Sega quitándolo y no lo había anunciado oficialmente, pues tenía miedo de lo mencionar, pero ya está anunciado, ya se puede enseñar. Vamos a poner la imagen, imagino que ya estará saliendo. Bueno, pues en esa imagen, que es de la versión de Xbox One, porque estáis viendo ahí los botones del mando de Xbox One, aparte de que está la opción de mods, si fijas ahí asignado al botón I, al amarillo, pone mods, tela, que eso no lo han dicho. Cuando el anuncio no han dicho nada de que tenga acceso a mods, que nosotros lo dijimos en otro vídeo, y ellos no han dicho nada, pero la opción está ahí. Y esto de moda segura, que es la versión de 360, porque la versión de... Lo siento, me confundo. Sabemos decir que la versión de One, porque la versión de PC, que ya está disponible desde hace un año, tiene el letrero de mod, pero no tiene el letrero de... No tiene los botones de Xbox. Tiene como flechitas. Tiene flechitas. Así que, es obvio, esta es una versión distinta, nueva, de consola. Y detrás de esos botones, se ve la usodicha estantería de juegos, y en esa estantería, están los tres eco de Dolphin, y asomando un cachito del logo del Eternal Champions. Entonces dices, oye, pues ahí están los tres eco de Dolphin, y el Eternal Champions, en One. Es decir, en versión de consola. Y en la lista no están. ¿Qué pasa aquí? Y luego pasa una cosa muy rara. Porque dices, vale, ¿qué pasa con Sonic 3 & Knuckles? Porque la estantería no está. En ninguna de las fotos, ni en el trailer se ve. En ninguna de las fotos se ve, Sonic 3 & Knuckles, no está en la lista que ha dado Sega, en el blog de Playstation, ni nada. Pero es que si miráis esa foto, esa foto abajo, porque los juegos están puestos de borde analfabético. Si miráis abajo, no es que no esté Sonic 3 & Knuckles, sino que no sale ningún Sonic. No hay ningún Sonic. No está el 1, el 2, el 3, el 3D, el pinball, no hay nada. El único que está, es el robot de Mimba Chin, que está arriba, que es el Puyo Puyo. Pero el Sonic no sale ninguno, en esa foto. En esa en concreto, pero hay otras en las que sí. Sí. Entonces es una locura, porque en una foto salen unos, en otras salen otros, y tal. Ahora, lo único que no se le ha visto el pelo, es a Sonic 3 & Knuckles. Y de hecho, hay gente que le ha preguntado a Sega Europa, por Twitter, específicamente, por Sonic 3. Hubo alguien que le preguntó, ¿y dónde está Sonic 3? Iba la gente y le preguntaba, decía, oye, va a estar el Street Fighter, que hay mucho animal, va a estar el no sé qué, no sé cuánto, y tal. Decían, no está, no está, no está. Vale. Y llegó alguien y le preguntó, ¿está Sonic 3? No, esta vez no está Sonic 3. Pero ojo, primero que preguntó por Sonic 3, Sonic 3 no está tampoco en Steam, está Sonic 3 & Knuckles. No es el mismo juego. La versión completa de Sonic 3. Pero es que, Sega Europa se está fiando de la lista que ellos han puesto en el blog de PlayStation. La lista en la que no están ni los Ecos de Dolphin, ni el Eternal Champions. Sí, yo sé que es un lío. Es bastante confuso. Puede pasar de todo. Puede pasar que realmente no estén, ahora explicaremos por qué. Puede pasar que esa lista esté incompleta, que sea beta, por así decirlo, porque como se les ha filtrado y ha salido de golpe, sea a lo mejor una lista de hace un mes o lo que sé, todavía no los tenían metidos. Puede ser de todo. O puede ser que estén los Ecos y el Eternal Champions, pero los Sonic 3 & Knuckles, que por cierto, ya lo dijimos, si Sonic 3 & Knuckles, pues no lo dijimos. No, porque todavía no sabía. Si Sonic 3 & Knuckles no está. Puede ser por dos motivos. Primero, por el tema eterno de la música. Los problemas legales con los herederos de Michael Jackson. Los herederos de Michael Jackson. Pero se supone que esos problemas legales no afectaban siempre que Sega utilizase el juego original. Exactamente. Tal cual, es decir, le afectaba para modificarlo, para hacer remises de la música, etc. Pero si utilizaban el juego original no les afecta. Y por eso está en Steam. Y por eso se ha remitado en Xbox Live, en la consola virtual y en mil sitios. Tú ahora mismo en One puedes bajártelo y ser retrocompatible. Entonces, si eso no es el motivo, ¿qué motivo nos queda? A ver si es que están haciendo un remaster. Yo lo veo poco probable, pero... Bueno, yo solo digo, eso es teoría totalmente nuestra, pero es que no me quedan más opciones lógicas. Tuxman quería hacer un remaster de Sonic 3 & Knuckles, se lo presentó a Sega. Está por ahí el vídeo. Se sabe que tenía parte ya hecha de él. Está por ahí, lo han enseñado. Las fases de bonus de manía de los Blue Sphere vienen de ahí. Es decir, ella tenía cosas hechas de ese remaster de Sonic 3 & Knuckles y él lo intentó, presentó el vídeo. Y inició la lista de firmas, para que, por cierto, no se alcanzó el mínimo. Movió todo. Y él quería hacer el remaster de Sonic 3 & Knuckles. A ver si es que lo están haciendo. Que de hecho, yo estaba en el SXW este, la mosca detrás de la oreja, digo, a ver si una de las cosas que van a anunciar es ese remaster de Sonic 3 & Knuckles, que no. Entonces, aquí ya es teoría mía. Es que no veo mucha más explicación a que no pudiera estar, porque o es el tema de las músicas. Pero no tiene mucho sentido a estas alturas. O es esto. Hombre, queda una tercera opción que es porque por alguna razón absurda Sega no lo haya metido. Pero es que no tendría sentido. Hay que decir que esto es obra de Sega, Europa, este recopilatorio, y Sega Europa hace cosas muy raritas de vez en cuando. Unas cosas muy raras. Es que puede ser hasta que Sega no olvide de meterlo. Vete tú a saber que es que no sería así. Europa hace cosas muy raritas. Bueno, no lo he cogido aquí a mano, pero en el Sega Mega Drive Ultimate Collection, en la versión europea, el que está en Play 3 y 360, tú le das la vuelta a la caja y hay una foto muy bonita de Sonic 3 y el pie de foto dice Sonic The Hedgehog 2. Cosas de Sega Europa. Entonces, pues a ver, hombre, no creo yo que hayan metido la pata hasta ese punto. Pero bueno, ¿qué pasa con los Ecos y el Eternal Champions? Eso sí podría ser que no estuvieran por alguna cuestión. Hombre, Sega ha tenido problemas legales con el creador de los Ecos de Dolphin Hace poco, hace dos años, tres años. Con Edda Anunciata porque él intentaba recuperar la franquicia para hacer cosas, de hecho hizo un Kickstarter para intentar hacer un juego, una especie de sucesor espiritual para Ecos de Dolphin que se ve un batacazo que no ha conseguido firmarina. Y tal, entonces, yo por lo que tengo entendido llegaron a un acuerdo Edda Anunciata, el creador de Ecos de Dolphin y Sega a un acuerdo amistoso. Que básicamente yo creo, esto ya sí es teoría mía porque no se sabe qué es ese acuerdo, yo creo que lo que pasa es que Sega le da un porcentaje, un dinero, de lo que venda los Ecos de Dolphin. Sega los utiliza como quiera y mira, pues ha vendido tanto. Eso significa que se pone que sea un 1% de la venta, no lo sé. Pues toma y se lo da. Carderilla. Sí. De hecho, cuando nos metieron el Ecos de Dolphin en los Sega 3D Classics, si os fijáis, ponía Original Game by Edd Anunciata. Como a modo de copyright. Tanto en la web como en el propio juego. Que eso es un poco raro, ¿no? Sí, porque hay muchos juegos que utiliza Sega que Original Game no es de Sega. Exactamente, exactamente. Y sin embargo, lo pone ahí. Pero si son de Sega porque tienen licencias, pero que no los programó Señor Sega, ¿sabéis? No. Sega en su momento y ahora y de siempre y muchas compañías. Bueno, toda la compañía tiene sus equipos de desarrollo que trabajan como se comparte y de la compañía que sea o que Sega le encarga con su dinero y tú hazme un juego, la licencia es mía pero luego lo haces tú. De hecho, pues eso, hombre, es que no tendría sentido que no estuviera porque se supone que ya están arregladas las cosas. A lo mejor es que han tardado más tiempo en meterlos porque tenían que arreglar algún asunto legal o lo que sea y tal pero yo creo que van a estar. No tendría sentido que no estuviera. No creo que no estén. ¿Qué pasa con el Ternal Champions? Pues pasan dos cosas. Por un lado, lo mismo porque Sega también ha tenido problemas legales con el creador del Ternal Champions aunque creo que también están arreglados y ya está apañado. Él también estaba intentando recuperar la franquicia para hacer remasteres y tal pero hoy en día Sega cede sus franquicias como si... Me da igual. Me da igual. Mira lo que han hecho con Wonder Boy que han licenciado a tres equipos distintos. O con Shenmue. Entonces se está diciendo bueno, si nosotros no la vamos a usar pues usadla. No da igual. Haced lo que le dé la gana con ella. A ellos le viene bien. Por ejemplo, si ahora se pone Wonder Boy de moda en este recopilatorio ven en Wonder Boys. Sí. Entonces eso está bien para Sega. Si Wonder Boy se pone otra vez de moda la gente va a buscar los juegos de Wonder Boy. Entonces eso para Sega está muy bien. Es como una especie de arreglo amistoso. Una simbiosis, como ven. Sí, aparte que Sega ponga nadie en las puertas si no tiene por qué ir bendigándole a desarrolladores y tal para que no... Pues por franquicias que están más muertas que nada. Pero encima van a resucitarlas que eso beneficie a Sega. Que las resuciten. Pues bueno. Entonces, ¿podría ser por temas legales de la Champions? Yo creo que no. Pero sí hay otro problema que a lo mejor es más insalvable. Si os fijáis en la portada del juego la portada del Mega Drive Classics tiene una calificación de edades por lo menos aquí en Europa un PG de estos de 12. La presencia de Eterna Champions probablemente se lo hubiera elevado a más 18. O sea, a 18. Porque es como Mortal Kombat. Tiene Fatalities y tiene cosas de esas. Entonces es posible que para intentar mantener un ratín de edad bajo de la edición física porque eso ya lo hemos dicho muchas veces afecta muchísimo a este tipo de recopilatorios. Nos hemos quedado sin muchos juegos por cosas de estas. Hemos estado años sin ver reediciones de South Dancer en Europa porque en Alemania no les dejaban meterlo. ¿Por algún motivo? No sé qué cosa será. Yo creo que es por el perro. Porque vas con un perro y lo puedes mandar que ataque a los otros. ¿Te gusta la gente? Yo qué sé. ¿Te gusta el perro? ¿Te gusta? No lo sé. No lo entiendo. El caso es que el South Dancer por ejemplo lo han tenido que banear en Europa por culpa de Alemania. Bueno, pues podría pasar esto. Que para que no les suban un PEI de estos de 18 en Europa y han dicho pues fuera. Y sería una putada bien grande porque este recopilatorio ya se ha confirmado que va a tener online. Entonces, claro, pues el que le gusta el TNL Champions tener una versión de TNL Champions online pues estaría muy bien. Que por cierto lo acabamos de conseguir nosotros. Por fin nos lo hemos hecho con él. Ya tenemos el TNL Champions ahí. Sí, sí. De hecho le mandamos un saludito a Najera que hemos quedado con él esta tarde y tal. Hemos estado con él y un compañero suyo que venía a un amigo suyo llevaba unos cuantos juegos para vender y le hemos comprado algunos entre ellos el TNL Champions. El TNL Champions. Ha llegado como por sorpresa. Nos lo esperábamos y todo. Pues eso que sería una pena no tener este TNL Champions porque ya han confirmado que tienen online. Que eso es una cosa muy importante porque otras redicciones anteriores de clásicos de SEGA de Mega Drive no tenían online. Que ves a la gente es que otra vez los mismos juegos es que no sé qué. Es que las otras veces no tenían online. Y aquí están metiendo juegos que no metieron las anteriores como el propio TNL Champions. ¿Vale? Entonces que ahora explicaremos por qué hacen eso porque también ha habido una marea de quejas importantes al respecto y vamos a aclarar las cosas. Sí, también hablo de ese tema. Pero bueno ¿Qué pasa entonces con la lista de juegos? Yo creo que los ECO estarán. El Eternal Champions si no está ya sabéis quién tiene la culpa. Ese cartelito naranja que pone ahí PI12 en la versión europea. O el SRB allí en América. Y en fin Sonic 3 and Knuckles pues es que yo no sé. Ya he dejado posibilidades pero es que yo creo que tiene que estar. Es que no tendría sentido que no estuviera. Pero bueno veremos a ver qué juegos están. En cualquier caso y aunque no estuvieran estos pues es una lista bastante generosa. Sí, está bastante bien. Son más de 50 juegos. 53 concretamente. Y muchos no vinieron anterior. Y se confirma lo que decíamos de la opción de extras esta que no se sabe qué hay ahí. Bueno, ahora se han dicho que tiene modo espejo y modo review. No, pero no es lo de las extras. Lo de las extras no es eso. Pero han dicho cosas nuevas que va a tener que no sabíamos entonces por supuesto cuando hicimos el video. Porque no había nada de prensa solo había cuatro fotos. Claro. Y el video ya lo habéis visto que es el que han enseñado. Ahora van a meter un modo espejo y dices tú qué chorrada. Para ver el juego invertido. O sea, para ver si vas a normal hacia la izquierda pues para ir a la derecha. Qué tontería. Oye, pues mira yo que soy habitual de los juegos de coches lo que sois habitual es de los juegos de coches sobre todo los de hace unos años. Hoy en día ya no lo hacen tanto. ¿Sabéis el juego que puede dar un mirror mode? Modo espejo. Que dices qué tontería pero si es que una curva que está a la derecha pues está a la izquierda. No. No te veas tú el cacao que te hace eso aquí y lo que despista. Hasta el punto de que parece que estás jugando un juego distinto. ¿Vale? Entonces tiene su gracia. Yo os digo que el Sonic 1 que ya lo habéis pasado un millón de veces ponéroslo en modo espejo a ver qué os pasa. Voy a tener que ir para la izquierda y decir ay pero si es que despista bastante. También han dicho que lo hacen por los speedrunners aunque yo no sé los speedrunners. Bueno tampoco estoy metiendo ese mundillo por no sé ese rollo. ¿Qué le sirve el modo espejo? No tengo ni idea. Pero vamos que van a meter opciones nuevas. ¿Qué más? Modo rebobinar modo review este. Sí para tirar para atrás. Si eres un manta y quieres hacer trampa pues ay es que me he caído por un pozo pues para atrás y vuelves a atrás en el tiempo y lo puedes cambiar. Filtro han dicho que va a tener una miriade de filtros o sea filtros a mogollón. Sí para que lo veas como tú quieras como tu infancia o con filtro o con pixelacos o como tú quieras. Como quieras y eso es lo que han dicho. Ahí se va a poder poner la pantalla completa. Por supuesto. Y eso es importante. Bueno ¿Algo más? Las franquicias las licencias licencias juegos he visto mucha gente quejándose de ay por qué no está el Aladín ay por favor ay ya que van a sacar esto por qué no por qué no lo sacan yo es que un recopilatorio con 50 juegos de Mega Drive me parece un robo porque me ha sacado otra vez los mismos juegos de siempre por qué no sacan un recopilatorio de arcade por qué no sacan un recopilatorio de Saturn por qué no sacan un recopilatorio de Dreamcast por qué no me sacan un recopilatorio con todo el catálogo de Mega Drive eso sí me lo compraría. Todo tiene su motivo. Claro, claro. No te creas que se hace cuatro juegos porque sea una ladrona y quiere robarte. No. Todo está muy pensado. ¿Por qué no me regalan un avión de 200 plazas? No sé. Es que no comprendo de verdad. No comprendo. El caso es quejarse es buscar de qué quejarse porque si esto hubiera sido un recopilatorio de Master System pues yo no sé qué es que yo lo que quiero de la Saturn si lo hubiera sido de la Saturn es que yo quiero que sea de la Drinca si hubiera sido de la Drinca que no sacan de las recreativas. El caso es buscar de qué quejarse. Pero todo tiene sentido de por qué no es así. Sentido muy lógico. Mira, bueno, todavía puedo entender de fastidia que no hagan recopilatorios de Saturn o de Dreamcast que ahora hablaremos de eso y tal, yo lo entiendo que no sé en qué te afecta que hagan recopilatorios de Mega Drive a que hagan eso porque igualmente no los iban a hacer. Pero vamos a ver. Primero, no eres la única persona que existe en el mundo. Da igual que tú ya tengas recopilaciones anteriores en las que vienen esos juegos. O que tengas una estantería muy bonita con muchos juegos de Mega Drive. Como nosotros. ¿Vale? Hay mucha gente. Yo lo dije, por ejemplo, con la NES Mini, con la Super NES Mini y todas estas cuando salieron. Dije, pues mira, yo para mí no me solucionan porque, pues yo qué sé, no me aportaban nada porque, por ejemplo, si hubieran tenido un modo online o una cosa así hubiera estado muy bueno, muy bien, como tiene este recopilatorio. A mí no me aportan, pero yo entiendo que hay gente que le van a venir de puta madre. De hecho, dijimos que a ver si había suerte e influía en el precio de los juegos para que bajasen y parece que un poquito los juegos de NES están bajando. De hecho, el único problema que hemos comentado nosotros con las NES, sobre todo con las NES Mini, no tanto con la Super Nintendo Mini cuando se anunció, no era el cacharro en sí, sino la desmesurada reacción de la gente entera. Exactamente. Ese es el problema. El cacharro está bien. Exactamente. Pero bueno, yo lo que dije, mira, pues yo para mí no lo veo pero si está muy bien para que la gente las vea, las conozca, tenga algo con lo que jugar, lo que sea y tal. No quieren meterse con un emulador y va de lo que sea y tal. Pues esto es lo mismo. En Play 4, One, yo creo que acabará saliendo también en Switch porque la gente lo está pidiendo mucho y SEGA últimamente hace mucho lo que dice la gente a pesar de lo que dicen algunos. Pues oye, esto es estupendo. No, mucha gente va a llegar que tiene Play 4, que tiene One, que no tiene recopilaciones anteriores. A mí me ha venido gente diciendo uff, es que yo tuve el recopilatorio anterior y lo vendí y no sé qué. Es que ya no tengo el Play 3, ya no tengo el 360. Ahora me viene este de puta madre y tal. A ver, que no eres el ombligo del mundo, que es que me da igual que tengas estos juegos. No lo quieres tú. A ti no te soluciona a mí. Yo compré la NES Mini. Yo compré la Super Nintendo Mini. Yo sí. Pero a mí sí, porque a mí sí me solucionaba. Exactamente. Me traía el Star Fox 2. Exactamente. Yo no, yo me he puesto en la puerta del game con una pancarta a decirle a la gente que no compre la NES Mini o la Super NES Mini. No, que la compre el que quiera, que le venga bien, que lo utilice lo que sea y tal y le facilite las cosas o no vaya a contradiversión que lo compre. Es que ¿para qué saca SEGA? SEGA no trabaja para ti. Y vamos a ver ¿por qué hacen recopilatorios de Mega Drive? ¿Por qué siempre Mega Drive? Dice la gente. ¿Por qué siempre Mega Drive? Porque siempre los mismos juegos. ¿Por qué lo único que vende? Yo creo que ya lo dijimos en un video anterior. El Mega Drive Ultimate Collection, este que en América se llama Sony Genesis Ultimate Collection, ese juego llegó a la serie Sentias en Play 3. Y los Clásics en 360. O sea, más de un millón de unidades cada uno en 360 y en Play 3. O sea, mínimo dos millones de unidades. Y en PSP, el de PSP llegó también a los Sentias de PSP. Es decir, vendieron muy bien esos recopilatorios de Mega Drive. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿por qué no lo hacen de otras consolas? Si también venden, ¿por qué no hacen lo mismo? Si lo de Mega Drive venden, ¿por qué no lo venden de otras consolas? Mira, la propia explicación la tenéis en muchos de los que estáis diciendo. Porque a mí cuando me viene alguien y me dice es que no reeditan juegos de Master System, es que no reeditan juegos de Saturn, es que no reeditan juegos de Dreamcast, digo, la madre que te parió. La madre que te parió. Vamos a ver, ¿qué de juegos de Master System? Tienes la consola virtual de Wii, que es compatible con Wii U, donde tienes una cuidada selección de juegos de Master System para bajarte. ¿Por qué no metieron más? Porque podían haberse ido metiendo más, igual que hicieron con otras consolas. ¿Por qué llega un punto en el que ya solo metían juegos de Mega Drive en la consola virtual y no metieron más de Master System? Porque no vendían una mierda. ¿Vale? En la consola virtual de 3DS, empezaron a meter juegos de Game Gear y anunciaron títulos. Dijeron, vamos a meter el tal, el cual y el pascual. No llegaron nunca. ¿Por qué? Porque vendieron una mierda. Otros sí salieron, ¿vale? Pero hay algunos que se quedaron anunciados y no llegaron a salir. No sacaron más porque vendieron una mierda. En la pasada generación sacaron los Sega Vintage Collection. ¿Qué no son los Sega Vintage Collection? Remakes y remasters de juegos de Saturn y Dreamcast y de Recreativa. Te hicieron juegos como Fighting Vipers, Daytona USA, los de Dreamcast, el Sega Vashfish, y los Sonic Adventure, todos estos Nights, Guardian Heroes, que lo sacaron en 360. Red HD, que también es de Dreamcast. Te reeditaron juegos de Saturn y de Dreamcast. Aunque ese no lo hizo la propia Sega. Y no eran emulaciones. Tanto rollo con... Ah, es que la Saturn es difícil de emular y tal. No eran emulaciones. El Nights HD no es una emulación. El Guardian Heroes HD no es una emulación. El Daytona USA no es una emulación. El Daytona USA HD, que es la putísima hostia que hasta tiene online para esos jugadores, no es una emulación. El Fighting Vipers estaba basada en la recreativa, no era una emulación del de Saturn. El Sonic the Fighter, que también es de recreativa, no es emulación. Una emulación, de hecho, era una versión nueva con personajes descartados, con cosas nuevas, con online. El Virtua Fighter 2 también estaba. El Virtua Long también estaba. Sí. El Virtua Soccer... ¿Cuál Virtua Soccer? ¿Qué saldrá? El de fútbol, coño. Virtua Striker. Bueno. ¿Virtua Striker de Saturn? Sacaron esos, que además también sacaron el recopilatorio aquel de Dreamcast para el 360, que era el volumen 1, que venía la Adventure, se llamaba Fizzing, el Crazy Taxi y el Space Channel. Sí. Volumen 1, pretendían sacar más. ¿Vale? De hecho, sacaron más juegos de Dreamcast, pero ya no los sacaron físicos. Sí. Y había registros de otros juegos de Dreamcast en aquella época que no salieron, como por ejemplo Sonic Shuffle. Y ese radio también lo sacaron. Y ese radio también lo sacaron. Sí. Tenían registrado... Ese sí salió. Tenían registrado nombres de otros juegos, tanto de Dreamcast como de Saturn, para sacarlo. ¿Y por qué no salieron? Porque no vendieron una mierda. Porque tú, que estás ahí quejándote de hay que ver los juegos de Mega Drive de siempre, ¿por qué no sacan de Saturn? ¿Por qué no sacan de Dreamcast? Sacaron eso y no te importó una mierda, ni te enteraste, ni te informaste, ni lo buscaste. Muchas veces porque llega la gente y dice, como no sale físico, pues no lo quiero. Bueno, pues pasa como Sonic Mania. Si lo hubieras comprado en masa, la gente lo hubiera comprado en masa digital y lo hubiera perdido físico, te hubiera sacado recopilatorios como ese de Dreamcast de la 360, del que no salieron más. Ese sí es físico. Ese sí es físico, te sacaron ese, como no lo compró ni Cristo, no sacaron más. Entonces, ahí está el problema. Cuando SEGA saca algo de Master System, de Dreamcast, de Saturn, de Game Gear, de cualquier otra consola, o incluso de arcade, porque tienes los SEGA 3D Classics en 3DS, que no son los mismos como de Mega Drive de siempre, tienes algunos como Sonic 1 y tal, pero también tienes juegos de recreativa, corteados, mejorados, adaptados a 3DS con efecto 3D y la gente pasó de ellos. Físico. Físico. Tienes el recopilatorio físico, que te sacaron aquí. Aquí, en España. A mí eso me revienta muchísimo. Me revienta muchísimo. Porque llegaron los de M2, con todo su buena acción, no a M2, M2. Sí, que hay mucha gente que piensa que a M2. No, M2 es un estudio pequeñito que empezó en los tiempos de Mega Drive, que hicieron el Gaulet 4, que es la puta hostia que ese juego tiene, una historia de cómo lo portearon ellos prácticamente copiando el arcade manualmente en su casa. A pelo. A pelo. Llegaron a Tenjin, que era Atari, y le dijeron, mira lo que hemos hecho, y se lo compraron y los publicaron oficialmente. Bueno, esta gente que lleva porteando juegos desde la Mega Drive, cogió y empezó a portear por su cuenta juegos clásicos de Sega. Tanto de Mega Drive como de recreativa. Y llevaron a Sega, mira lo que estamos haciendo. Hostia, como mola. Y lo empezaron a sacar en 3DS. Naturalmente digital, porque todo era muy modesto. Esta gente hacía los poses allí, luego se los llevaba a Sega, y luego se repartían los beneficios. Digital. Ay, pero es que solo está en Japón, traerlo a Occidente. Traerlo a Occidente, traerlo a Occidente, traerlo a Occidente. Los llevaron a América. Ay, pero es que lo queremos también en Europa, traerlo a Europa, traerlo a Europa. Lo trajeron a Europa. Ay, pero es que digital no, lo queremos físico, lo queremos físico, lo queremos físico. Tres recopilatorios físicos en Japón. Ay, no, traerlos a América y a Europa, traerlos a América y a Europa. Trajeron uno de prueba, de los tres, que era el segundo. ¿Y qué pasó? Que tenían los juegos que pensaban que más iban a tirar a Occidente, porque son los que más venden aquí en Occidente, como por ejemplo Sonic, Oestris or Rage, y otros, ¿venida Miguel Obrado? Eh, no sé, lo tengo ahí. Vienen los que más tiraron, porque yo los tengo digitales, yo los juego digitales, pero compré el físico, cuando salimos, de hecho, compramos uno cada uno. En el Puyo, de Arcade. Metieron el Puyo Puyo 2, como extra, que no lo habían sacado digital, ni nada de eso, metieron cosas extras. Vienen los Fantasy Zone de Master System, con el chip FM, incluso el 2, que no lo tenía. O era el uno que no lo tenía. Bueno, los dos Fantasy Zone de Master System, con soporte para chip FM, que uno de ellos no lo tenía originalmente, creo que era el 2, y metieron Efecto 3D. Metieron el Maze Walker 3D de Master System con muestra ahí. Sacaron eso en físico. Con el Power Drift, que nunca se había reeditado en... Por cuatro perras. En consolas, en... Sí, Power Drift nunca había salido aquí, que era un clasicazo de Sega, y es un juegazo. Por cuatro perras, con modo 3D, con tal. Precio reducido. Precio reducido. ¿Y qué pasó? Que vendió una mierda. Se pudrió en la estantería hasta que acabó en las cestas de 10 euros, y aún así, ahí está muerto de risa. Vendió una puta mierda. Con todas esas palabras. ¿De acuerdo? Y por culpa de eso, no han traído los otros dos. Porque dijeron, si este vende, traemos más. Más cuando el último es la hostia, que te trae una especie de... ¿Qué tal Turbo Rar? ¿Qué tal Thunder Force 3? Cuando Sega compró los derechos de TecnoSoft, que ahora por cierto hablaremos del Mega Drift. Sí, pero lo que te decía es la versión de Power Drift que es como un Smash Bros. de Sega. Ah, sí? Que se hace que da en Japón. Hay una versión de Power Drift que viene en ese tercer recopilatorio especial, que la metieron ahí como extra, que viene con personajes de Sega. Puede jugar con Alex Kidd, con el Harrier. Es eso, es como un Smash Bros. de carreras. Pero en el Power Drift... Pero en el Power Drift... Japón, en fin. No. ¿Por qué? ¿Por qué no se vendió? No vendió una mierda. Y venía el Thunder Force 3 en ese tercer recopilatorio. Cuando Sega compró TecnoSoft, la marca entera y sus licencias, toda la saga hace poco. Cuando pasó eso fue. Sí. Para celebrarlo metieron el Thunder Force 3 en este recopilatorio como extra. El Thunder Force 3 versión de Mega Drift. Es decir, el Thunder Force es de Sega. Y toda la franquicia de TecnoSoft. Como el pedazo de Elemental Master que es otro juegazo también. Y no trajeron más porque vendió una mierda. Los temas de 3DS de las consolas de Sega son una maravilla. Sacaron el de Master System, el de Mega Drive, el de Saturn y el de Dreamcast. Mira, yo solo digo que cada vez que habla 3DS... De Arcades también. Cada vez que habla 3DS y me sale el tema de la Saturn o el de la Mega Drive con la música de la BIOS del Mega CD. O cualquier cosa de esas. ¿Verdad que sí? Vendieron también una mierda. Entonces, cuando Sega hace... ¿Acaso vendería más el de Mega Drive? Cuando Sega hace algo, la gente pasa de ello. Sí. Especialmente cuando lo hace de otra consola. Y cuando saca esos juegos de Mega Drive de los que tanto te quejas que siempre hacen los mismos como en Sega Forever, la gente lo compra. ¿Por qué será? Porque será. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Sacar lo que la gente va a comprar o lo que vais a comprar? Dos. Si es que os acordáis de que existen y con quejas. Porque a mí durante años me ha venido gente ¡Ay, cómo ha molado el Daytona USA! ¡Qué pena! ¡Ojalá sacar una version HD con online! Si la tiene desde hace años entre 60 y Play 3. ¡No jodas! ¡Hostia! Voy a ir a comprármelo. Y salieron y no me venga y que nadie diciendo es que no lo anunciaron bien, es que tenían que haberle dado más bombo. ¡No! ¡Le dieron bastante! ¡Le anunciaron mucho! ¡Le dieron bastante bombo! En todos sus medios. Hoy en día no me puede decir nadie que ha salido un juego y no se ha enterado de ello porque esto no es como los 90 que te salían y si no comprabas la revista no te enterabas. Basta conseguir las cuentas oficiales de SEGA y si no las propias stores tienes anuncios de ello. No me puedes decir que no te enteraste que salió esto. Lo que pasa es que te importó tres cojones en muchas razones porque no salía físico. Como salía digital pues no te interesaba. Y esto es así. Y a mí me jode mucho porque SEGA ha sacado muchas cosas a lo largo de estos años que pedía la gente juegos de Saturn y se lo han tirado a la cara. Con SEGA Forever teníamos otra opción de que pasara esto. Y bueno, mira van metiendo juegos la mayoría de Mega Drive pero también están metiendo otros juegos como los Sonic de Tazman el Super Monkey Ball lo metieron otro día. Sí, de hecho en el SXSW anunciaron que van a meter el Super Monkey Ball Sakura Edition y el Dynamic Head y también lo metieron. Eso es una mierda para móviles no sé qué. Bueno, pues lo que están haciendo es mirar a ver qué es lo que tira y lo que no tira. ¿Vale? Para luego sacar otras cosas. O sea, aquí hay que mirar un poquito el ombligo si te han estado sacando cosas y has pasado olímpicamente de ellas o has venido a mí de verdad que es que me llevaba a los demonios porque me venía gente y le decía pero cómprate el SEGA Classic Collection este de 3DS 3 de Classic Collection que es una puta maravilla que por cuatro perras te viene un montón de juegos que no sé qué. Bueno, pero es que no sé cuando lo vea de segunda mano ¿y qué coño quieres que vea SEGA si lo compras de segunda mano por 10 euros? Que no va a haber dinero no va a entender nada. Tres años después de que haya salido en una cesta del game. El dinero se lo lleva el game, no SEGA. En fin, de verdad, es que estas cosas me enervan. Me enervan porque es que tenemos lo que nos merecemos. O sea, lo que nosotros... No, no, pero lo que pasa es que SEGA son unos vagos, son unos matados que no saben hacer nada bien. Y como no hacen nada bien por supuesto no se lo compro. En serio, meteros en las torres de Play 3 o en la de 360 que algunos de estos son retrocompatibles con One. Sí, con One son muchos. El Daytona USA si tenéis la One y no tenéis el Daytona USA de One ya estáis corriendo que lo podéis comprar y bajároslo. A ver quién tiene que decirme que eso es una mierda o que es una emulación o que no sé qué porque eso es una putísima hostia. Y con modo online, modos extras, tal. He visto gente diciendo que por qué no sacan un recopilatorio de Saturn que la Saturn ya está emulada que mira el Nights. El Nights está emulado el de Saturn. Pero si tienes un remake del Nights en HD. Es un remake hecho en base a la versión de PlayStation 2 que la versión de PlayStation 2 no emulaba la de Saturn. Tiene un modo Saturn pero es el mismo motor de la versión de PlayStation 2 pero te cambia el modelo a un modelo poligonal picu rollo Saturn pero no es la versión de Saturn. No es el mismo motor no es una emulación es un remake completo. Es que no sé no me explico en serio. Pero bueno es lo que pasa o sea si la gente yo lo he dicho lo he dicho montones de veces si la gente no compra comprar es apoyar bla 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 saca no sé qué bla 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 que si lo sacas te vas a forrar eso se lo lleva al viento. No sirve de nada. Comprar es apoyar. Mirad lo que pasa con manía. Porque podría haber la gente pedido hasta el día del juicio que se cara al físico y si no hubiera metido una mierda no lo habrían sacado. Comprar es apoyar. Y si tenemos el día de mañana un Sonic Manía 2 es por todos los que habéis comprado Sonic Manía Digital. Eso que algunos se están sintiendo tan estafados ahora. Pues no muchas veces yo lo veo motivo para sentirse orgulloso y decir oye coño con mi dinero que tampoco es tanto dinero que es que son cosas baratas. La versión física puñeta ¿quieres un Manía 2? ¿Te vas a comprar digital? Cómprate el físico. ¿Qué coño? Regálaselo a tu primo de Cuenca Digital. Compra tres manías físicos y los regalas entre tus seres queridos cosas de esas. Que haya movimiento que haya ventas que la gente que las compañías no lo digo ya por sega lo digo con todas. Que vean que haya movimiento habla bien de ellos muévelo por ahí. Que no puede ser es que vaya puta mierda otra vez el recopilatorio de la Mega Drive de no sé qué los mismos juegos no sé tú mismo echando mierda. O sea ya no solo que no lo compres o lo apoyes sino que encima te pones a echar mierda. Luego hay muchos luego pasa lo que pasa. Ves a muchos críos mira para esto los fans de Nintendo os llevan la vida. Nosotros que somos somos de los fans de los dos mira aquí los fans de Nintendo le pegan un repaso a los de Sega espectacular. Lo hacen de puta madre. El fan de Nintendo llega y dice ¡Hola NES! ¡Dios mío! ¡Hola NES! Vi la luz el día que salió la NES es lo puto mejor que Consolón me salvó la vida la infancia no sé qué. Eso lo ve un crío de ahora y dice ¡Hostia puta! Yo quiero una NES yo quiero una NES mini quiero todo lo que saquen de la NES quiero eso joder yo quiero eso. Pero vean a un fan de Sega ¡Vaya puta mierda! Sega esta que siempre saca los mismos juegos de mierda de la Mega Drive de no sé qué y qué va a empezar. Porque es una mierda. ¿Qué mierda yo para qué quiero eso? Y es ese público que muchos llamáis casual el que compra en masa y el que apoya estas cosas. De hecho estos recopilatorios funcionan por ese público porque vosotros los que ya tenéis la estantería y los que hay en internet o los que ya tenéis otros recopilatorios pues no lo compráis pero sí que hay mucha gente que va alguien un día con el nene o ellos o lo que sea y lo ven en una estantería o no en un game en un Carrefour en lo que sea ¡Anda mira al Sony! Si eso yo lo tuve de chico ¡Anda y vale a 30 euros! ¡Uy! Si son un montón de juegos de la Sega que yo tuve ¿Por qué siguen saliendo Megadrive Date Games de estas que han estado años con un sonido desastroso y tal ¿Quién compra eso? Luego te encuentras El que tira una Megadrive normal No Con gente que no es habitual de lo que sea y tal pero que la tuvo ¡Ay! Si es que me he comprado esa pequeñita que venden por ahí y tal que ni se van a fijar en el sonido o lo que sea porque ya ni se acordarán como suena y se lo pasan bomba con ella y por eso siguen saliendo el público habitual que es ese público el que mueve el dinero y el que tiene que acercarse a estas cosas Ese público no se queja ni entender ¿No? Ese público ve lo que quiere y lo compra Ni va a echar mierda o sea es que yo de verdad os juro que es que lo flipo no entiendo ¿Cómo? Ya no Mira porque es que yo que sé hoy en día se echa mierda a todo hay cuñados haters por todos lados pero que los propios fans los que van aquí dándose golpes es que es la cosa cuanto más golpes en el pecho te da normalmente menos quieren a esa compañía por regla general Venga venga dándote golpes en el pecho y toma un recopilatorio escúchame vamos a repasar lo que trae este recopilatorio otra vez que cualquier persona ajena a esto dirá madre mía ¿Quién se puede quejar de eso? porque ya dieron el precio que lo vamos a decir ahora un recopilatorio con más de 50 juegos de Mega Drive con online con funciones nuevas online para los dos que tengan cooperativo que muchos juegos es la primera vez que vamos a poderlo jugar online bonanza bros online caingrón online madre de amor hermoso puedes jugar online al columns bueno yo soy apodía en el detalle lo de los mods no está confirmado pero bueno se veían indicios por ahí para que te puedan meter y tal te sacan eso que si con filtros tal no sé qué no sé cuántos por 30 euros en físico con un póster de doble cara de Mega Drive por una cara Golden Axe por una portada con una portada hostia que además te van a meter los Toy Jamiel antes de que hablábamos de los problemas de licencia Sega tenía problemas con Toy Jamiel lo solucionaron van a estar los Toy Jamiel que no estaban en recopilatorios anteriores por problemas de esos los vas a tener los dos vas a poder jugar a los dos Toy Jamiel de Mega Drive online al primero que es la hostia y al segundo también que le dan más palo pero a mí el segundo también me encanta a mí me gusta más de hecho el segundo que el primero vas a poder jugar online al Toy Jamiel ponerte al día para cuando salga el nuevo que va a salir el Toy Jamiel el nuevo lo vas a poder hacer cualquier persona que os esté viendo desde fuera hay que hablarlo a los fans de Sega cualquier persona que os esté viendo desde fuera estará diciendo Dios mío pero cómo se pueden quejar de eso por 30 pavos en físico más de 50 juegos con online cosas nuevas y tal esta gente está mal de la cabeza de verdad miraros para adentro y pensar si no estáis exagerando demasiado porque es que ya no estoy diciendo que llegue alguien y diga bueno no es para mí yo ya los tengo no lo compro no es que se meten a internet inyectados en sangre a vomitar a mierda bilis odio lo que sea y tal a llamar a las masas de es que son unos sinvergüenzas habría que boicotearlos para que no saquen esto porque no sé qué no sé cuántos qué vergüenza de verdad hay derecho a eso y no uno dos tres cuatro que de verdad a mí me da vergüenza ajena que lo hemos visto y siguen a mí es que estas cosas me deprimen muchísimo y me cabrean yo no entiendo de verdad que tanto darse golpes en el pecho de fan de lo que sea y tal y te hacen una cosa como esta y venga a vomitar mierda como si se hubiera metido alguien de Sega en tu casa por la noche hubiera matado a tu mascota te hubiera roto la casa te hubiera violado yo que sé por favor pues eso en fin vamos a terminar con esto no, el tema de las licencias vamos con eso con el tema de las licencias hay ausencias notables aquí sí, pero no son el Aladín hijo mío por el amor de Dios no es el Castellophilus no es el Street Fighter que el Street Fighter es de Capcom ¿vale? no pueden meter juegos de otras compañías Sega no puede llegar y decir aquí manda mi polla y voy a meter el Street Fighter aunque a Capcom le dé igual ¿me entiendes? porque es que llega el Capcom y dice pero estáis tontos que ese juego es nuestro no pueden hacer eso ¿vale? y un pita al canto y palito tienen que estar llegando a acuerdos con compañías externas para meter todo eso no pueden coger y decir voy a meter el Castellophilus porque lo dicen mis cojones porque llega Disney y les deja el culo como un bebedero de patos así ¿de acuerdo? no pueden hacer eso no pueden meter cosas con licencias externas que es que he visto pedir unas animaladas que es que no son ni normales sí de verdad por favor pensadlo es que no pero si es que no pueden meter a Urran a Urran ni a Zervanets tampoco por miedo a Ferrari porque pueden reconocerlo a alguien de Ferrari como el Ferrari Testarosa y denunciarles en el 3D Classics en el Sega 3D Classics tuvieron que cambiar el coche para que no se pareciera al Ferrari Testarosa en el Afterburner en el 3D Afterburner viene la licencia de Northo Grumman del F-14 Tomcat que suerte que la tenía Sega por aquel entonces todavía del All-Star Racing Transformers y del Afterburner Black Falcon y del Climax y del Climax tenía todavía la licencia de eso y por eso pudieron meter el Afterburner ahí pero que si no no pueden porque como viene alguien y reconozca el F-14 Tomcat que es totalmente reconocible le mete un puro que se cagan no pueden hacer eso y dirás ¿y por qué se gana? ¿por qué no paga las licencias? si es una empresa grande tiene mucho dinero claro y te sacan el recopilatorio a 100 euros y luego ay es que yo tan caro no lo compro ahí está vamos a ver si usamos un poco la cabeza y pensamos antes de vomitar Billys en Internet si no se hacen las cosas porque no se pueden el Eternal Champions os lo estoy diciendo si al final no está es por el tema de la calificación de edades porque esto es muy importante hay padres que sí que miran de verdad la calificación de edades y afecta mucho a las ventas eso lo miran todas las compañías el tema de la calificación de edades nos ha jodido a todos mucho y nos ha quitado cosas de los juegos porque siempre intentan mantener un rating lo más bajo posible ¿vale? usad la cabeza un poco ¿por qué no me meten en todo el catálogo de Mega Drive? claro, sí, venga ya está aparte de los temas de licencia ¿por qué no me meten en todos los juegos que hizo Sega que tienen su propia licencia? porque algunos muchos no pueden muchos no pueden por estos temas que hemos estado hablando y porque muchos tampoco les saldría rentable por ejemplo ay, ¿por qué no meten el Soleil? eso es algo que he visto por ahí y es interesante debatirlo porque a primera bueno, sí algunos que son más razonables y hay que explicarlo lo dice pero el Soleil Soleil es de Sega sí hasta solo de Sonic la licencia es de Sega sí ¿por qué no meten en el Soleil? para empezar porque Soleil es el 3 realmente hay más pero Soleil en Europa se llama Soleil en América se llama Cruzador Centi y en Jamón en Japón ¿Tienes hambre? no, la verdad es que no estoy un poquito empachada bueno, sí, sí no te digas en Japón se llama Ragnacenti el Reopilatorio si lo quieres sacar de las tres versiones tienes que sacar con los tres nombres de administrar las tres licencias las tres licencias los tres nombres ese problema por ejemplo también lo tienen con el Story Store el Story Store sí está fíjate la verdad es que es curioso porque el Story Store es parecido viene con el nombre americano viene con el nombre americano como billón oasis supongo que ponle que al Soleil lo sacaran con el nombre de Cruzador Centi ¿Dónde está mi Soleil? ¿Dónde está mi Soleil? ¿Dónde está mi Soleil? vale luego está otro tema Soleil salió traducido al español al francés sí, pero es que cada rom cada rom viene en un idioma distinto ¿qué van a hacer? ¿Mentendos todos a la rom? ¿es de cada idioma? ¿por qué? ay, es que viene Soleil pero viene en inglés yo esto no lo quiero ¿qué pasó con la Supernet Mini? con la Supernet Mini han metido versiones americanas de los juegos en inglés que tenían versión en español no en español hay alguno bueno, y se estaba quejando a la gente porque te metían no, porque precisamente no han metido ninguno de los que tradujeron han metido el secreo humana no, no, bueno, vale pues no sé pero vamos ya te estoy diciendo que había gente quejándose ya no por temas de idiomas sino simplemente porque era la versión americana que a lo mejor te cambie algún detallito algún texto o lo que sea y tal el Kirby el Kirby Superstar aquí se llama Kirby Fan Pack fijaos que tontería pues que hay gente quejándose por eso o sea que cuidado con todo eso que también pongamos que hicieran el esfuerzo y metieran el Soleil en español en francés en alemán en inglés y en japonés 5 ROMs vale una ROM 5 ROMs tampoco es que pese mucho no se van a arnear pero por cada uno de eso tienen que hacer esfuerzo de meterlo pasar todo el testeo a cada una de los ROMs para asegurarse de que todo está correcto sí porque puede pasar puede pasar que la versión en alemán del Soleil por alguna razón misteriosa que los emuladores son muy suyos a la mitad del juego se clase y dices tú sí pero ese mismo el que haga fusión no me pasa no a ti no el que haga fusión no te funciona pero es que el emulador que está utilizando sega no es el que haga fusión tienen que probar juego por juego en cada idioma asegurarse de que funcionan enteros y no ponerlo entero sino pasárselo entero y no pasárselo simplemente hacerle toda una sesión de QA un test de QA completo que también hay mucha equivocación en este tema ser tester ser QA no es jugar que te paguen por jugar es un trabajo muy duro muy poco agradecido y muy pesado tienes que repetir una y otra vez patrones buscando provocar fallos en el juego entrar al menú salir al menú antes de que cargas darle a salir chocarte con una pared mil veces a ver si la atraviesa cambiar no sé cuántas opciones rápido ya ve qué pasa un montón de ese tipo de acciones que no son para nada placenteras no es agradable son poñas te lo digo por experiencia porque yo he hecho QA ¿vale? yo en mi trabajo he hecho QA entre otras muchas cosas de juegos de juegos y no es agradable no es divertido y desde luego me pagan por jugar a juegos sí, sí, sí que guau no es barato tampoco porque tienes que estar pagando un sueldo a uno, dos, tres, cuatro, cinco lo que sea personas que tengas en el equipo de QA que el tiempo es dinero y a lo mejor el tiempo en testear una ROM de Soleil es yo qué sé una semana porque es más o menos lo que se suele tardar en testear este tipo de cosas una semana el horario laboral ocho horas diarias durante cinco días y luego estará una semana diciendo bueno, pero si los juegos salen comidos de bugs igualmente bueno, pues si no le hicieran este tozo vendrían todavía con muchos más bugs imagínatelo sí, sí de hecho eso fue una cosa que me dio mucha rabia vi un anuncio en una web de ofertas de trabajo vi una oferta de SEGA está buscando testes que se lo hacen de vez en cuando ¿vale? sí son ofertas de trabajo a testes a español porque necesitan mucho en español en alemán para todos los juegos que sacan todos los idiomas si te pones a leer los comentarios de la gente se te cae el arma a los pies que te paguen por jugar videojuegos bien ah, pero estos siguen sacando juegos ah, pero estos testean ese tipo de cosas pero si hoy en día ya no hay testes hoy en día los testes son los jugadores que te los sacan en el día de la fe y nosotros hacemos el testeo gratis si de verdad no, hijos si ojalá fuera así para las compañeras si de verdad las compañeras no testearán mínimamente los juegos os ibais a cagar sí no sabéis lo que es un programa o un juego en desarrollo en serio no lo sabéis no tenéis ni idea yo sí bueno y tú lo has sufrido en tus carnes sí, lo he sufrido en mis carnes lo he vivido y recalcamos lo de sufrido sí bueno que más cosas mira si hay ausencias ¿vale? en el tema de licencias por ejemplo Super Hanon podrían haberlo metido sí ahí no tienen ningún problema pero no suelen meter juegos de carreras no sé por qué parece que no tiren cosas así sí podrían haber metido pero claro tampoco les puedes exigir que vayan a estar juego por juego de Mega Drive a ver cuál pueden meter y cuál pueden no meter pero bueno vale hay una ausencia muy notable hablaba de ello antes y solo Thunder Force Sega compró el Tecno Soft la compañía entera los licencias todo ahora mismo Thunder Force es 100% de Sega podrían haber metido los Thunder Force 2 3 y 4 de Mega Drive no los han metido igual que metieron el 3 en los 3 de Classics ese sí lo podrían haber metido mira el Viewpoint ese que tanto te gusta a ti de Mega Drive la versión de Mega Drive podrían meterlo ¿por qué? porque es de Sammy ¿con quién está fusión a Sega? con Sammy a ver no vamos a exigirle al el Wonder Boy el Monster World 4 el Monster World 6 que estaba en gran escollo de que en su día solo se lanzó oficialmente en Japón bla 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 pero en el recopilatorio de Monster World Collection que no compró nadie no compró nadie en la pasada generación se esforzaron y tradujeron oficialmente el juego al inglés al inglés lo podrían haber metido pero no lo han hecho podrían haberlo metido para que estuvieran luego en todos los Wonder Boys de Mega Drive y no lo han hecho si hay ausencias notables mira los propios Sonic yo no sé si va a estar Sonic 3 and Knuckles pero los suyos que me tiran también los juegos separados y los otros locón de Sonic and Knuckles meter Sonic 3 Sonic and Knuckles y luego el Blue Sphere que es el Sonic and Knuckles con Sonic 1 y el Knuckles en Sonic 2 que es el Sonic and Knuckles con Sonic 2 todo eso debería haber estado sí debería haber estado ¿que hay ausencias? sí las hay y no todas son explicables ni mucho menos yo lo explico por simplemente esto porque quieren hacer un recopilatorio barato que no les cueste demasiado y venderlo barato y venderlo barato para que venda mucho para que lo que venda sea muy rentable eso es así no es algo malo tampoco no estoy diciendo ¡ah! ¡queréis ganar dinero! ¡sega quiere ganar dinero! es que hay algo más malo ¿no? por dios una empresa que quiere ganar dinero que terrible ¿no? que robo no es eso obviamente quieren hacer un desarrollo barato para ganar dinero igual que metieron la pata haciendo los desarrollos caros de los port de Satu los port de Drinca estos casos que vendieron no solo vendieron pocos sino que lo que vendieron no sufrago los gastos yo se lo digo una cosa mañana Sega llega y dice toma un recopilatorio con todos los juegos nuestros de todas las consolas de todas las recreativas tal lo que sea y tal una enciclopedia así de varios discos con todos los estos por 10 euros simbólicos y además te vamos a sacar a Drinca 2 con el Sonic Adventure 3 el Seamu 4 exclusivo y yo que sé cualquier otro de estos que pide tanto la gente ¿creeis que no se iba a quejar la gente? yo estoy 200% seguro de que se iban a quejar porque alguna excusa buscaría buscaría lo que fuera lo que fuera es que mira que carácter es la más fea sí, sí, no es que joder es que la Drinca 2 esta es negra no es blanca como la de mi infancia yo que sé o sea cualquier excusa iban a buscar cualquier excusa para tirar mierda la que fuera se iban a aferrar un clavo hordiendo es que estoy 200% seguro de que lo iban a hacer porque hoy en día parece que hay gente que se divierte más quejándose en internet que jugando a los juegos pero eso sí luego se dan muchos golpes en el pecho de fans y de gamers yo soy el más gamer el más guay el más jugón mira, vamos a ver una cosa hoy nosotros hemos comprado un Eternal Champions ¿vale? no somos fans no que nos traiga especialmente está bien el juego y queríamos tenerlo porque está guay y eso y lo hemos pillado que nosotros hoy hayamos comprado un Eternal Champions a una persona de la calle un chaval que hemos conocido hoy a Sega le importa tres cojones que tú te metas en Ebay y compres un yo que sé un Thunder Force 3 a un señor de cuenca a Sega le importa tres cojones que tú tengas tu estantería de juegos de Mega Drive con 200 juegos de Mega Drive que has comprado en Ebay en los últimos cinco años a Sega le importa tres cojones porque a Sega no va a ver un duro de eso ¿vale? no tú que eres muy fan que enseñas tu colección que no sé qué mira mi juego no sé qué como lo apoyo que grande soy que no sé qué no sé cuántos ay mira tengo los tres Streets of Rage aquí que yo los tengo ahí tengo todos los Streets of Rage los tengo aquí mira qué bonitos nuevecitos no sé cuántos ¿por qué no me sacan un Streets of Rage 4? a Sega le importa tres cojones luego te sacan cualquier cosa de Streets of Rage y coges te ha de ferrarse al primer clavo ardiendo para no comprarlo es que no sale físico es que puf es que el sonido es ligeramente peor yo que sé cualquier tontería para no comprarlo y ahí a Sega es donde no le importa tres cojones porque ahí es donde mira ¿vale? entonces todo el día de mañana cuando verregas en internet pide un Streets of Rage 4 tienes lo que tú mismo provocas y cuando digo una sola persona digo el conjunto en general porque normalmente esto no lo hace una persona esto es el conjunto en general entonces pegarse golpes en el pecho de fan de no sé cuántos ahí en internet hay que ver salvar Sedmoo Sedmoo que me los compré la semana pasada ni ves salvar Sedmoo todo eso a la Sega le importa tres mierdas o incluso aunque no lo compreses en tu día en su día claro todo eso lo que van a mirar es la venta mañana Sega saca los 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 Sedmoo 1 y 2 HD que tanto pide la gente llegan mañana y dicen toma ahí los tienes ¿crees que no se iba a quejar la gente? si se están quejando de Sedmoo 3 ya os digo yo de que se iban a quejar es que vienen en inglés que poca vergüenza a estas alturas no sacarlos en español otra vez a meter la pata lo mismo es que no sale físico es que deberían haber hecho un pas con el 3 ya directamente es que esto debería ser exclusivo de la Dreamcast 2 o sea yo que sé cualquier gilipollez que os podéis imaginar de ahí se van a quejar es que este juego es que está feo es que no lo han mejorado mucho pide 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 cualquier excusa es buena para no comprar o simplemente ¡ay! pues está muy bien vale me lo han sacado físico edición coleccionista tal lo que sea y todo todo muy guay ya me lo compraré cuando esté de oferta o cuando lo vea a segunda mano que lo hacéis muchos bueno pues luego que soy muy libres de hacerlo cada uno es libre de hacer con su dinero lo que quiera como consumidores soy perfectamente libre de hacerlo yo entiendo no me venga a abrir y me diga es que yo no tengo dinero para comprarme todos los juegos de salida vale estupendo perfecto cojonudo pero luego no vengas llorando y quejándote y lo que es peor echándole la culpa a otros es que es que no me sacan no sé qué que es sinvergüenzas y cuando te sacan algo que encima es eso porque ya no es que te quejes de que no te saquen es que te sacan y te quejas te sacan un recopilatorio con más de 50 juegos de Mega Drive por 30 euros en formato físico con un póster de dos caras con online con nuevas opciones con juegos que todavía no habían reeditado hasta ahora nunca ¡qué mierda! ¡otra vez! ¡El Altered V! ¡Sí, sí! reeditado nunca entenderé el odio al Terbys siempre el mismo emulador con ROM es que es sinvergüenzas es que para eso me los bajo los juegos en el ordenador en el Fusion en el que haga Fusion claro a Sega Sega ve mucho dinero de lo que tú te vas a hacer no, no que tú cojas el emulador en el ordenador y te pongas a jugar ahí a juegos de Mega Drive a Sega le llena la vida o sea ellos están tienen conectados los emuladores de todo el mundo y saben a qué están jugando y por supuesto por la gente lo saben lo dijimos con Sega Forever cuando salió Sega Forever mira que no te gusta cómo van o lo que sea o lo que tú quieras me da igual por lo menos bájate lo que son gratis y la descarga Sega le cuenta para saber que hay interés por ese juego exactamente te lo bajas que son gratis luego si quieres lo borras yo que sé lo que te dé la gana como lo arrancas una vez vale te lo bajas y lo arrancas eso es ya simplemente eso es dar un mínimo de apoyo el mínimo de apoyo exigible para que vean que hay interés y saca eso en otro sistema saquen otras cosas saquen juegos de otras consolas de arcades de cosas de esas para que venga interés pero no hombre es más fácil meterse a internet y tirar toneladas de mierda sobre el asunto y en fin pues quejarse de yo que sé es que es que no está Spiderman en el Revenso Sinobi que bueno que seguro que hay mucho que se queja de ese no no va a haber gente cuando pruebe el Revenso Sinobi que ya está la ROM modificada desde hace un huevo de años porque no podían sacarla legalmente porque salía Spiderman como un jefe del final del juego tuvieron que modificarla para poderlo sacar bueno pues todavía con esta recopilatoria vendrá alguno vaya mierda el Revenso Sinobi si no sale Spiderman si salía Spiderman vaya esto lo de sega ladrones no sé qué no sé cuántos venga a pagarle toda la licencia a Marvel y a Sony que tiene ahora la licencia para juegos y películas de Spiderman bueno que muchas veces no solo pagar la licencia pasa muchas veces que a lo mejor esa licencia está en manos de otra compañía de juegos por ejemplo ponte que los juegos de Spiderman ahora mismo sean licencia exclusiva ahora mismo de Sony bueno de quien sea bueno tiene insomnio pero es de Sony las locas aventuras de fulanito que es una una película muy graciosa muy simpática que a todo el mundo le gustan si las locas aventuras de fulanito la licencia para juegos la tiene Warner Ross o sea no puede sacar nada ni pagando tendría que intentar llegar a algún tipo de acuerdo pero ya no puede sacar no pueden hacer el juego no pueden reeditarte el juego de las locas aventuras de fulanito que salió el Megadrive de tu infancia hace 20 años hace 20 años ni siquiera eso porque no les dejan o sea ya no solo se trata siquiera de pagar o no pagar sino que el tema de las licencias es mucho más complicado de verdad que todo esto parece que estamos echando la bronca a algunos y no intentamos explicarlo intentamos explicar cómo funcionan las cosas cómo se enseñan y de verdad por favor las cosas se cazan más moscas con miel que con vinagre lo hemos dicho mil veces cuando queráis cosas pedidlas por favor os vais a la cuenta de SEGA Europa y decís por favor porque no habéis puesto los Under Force y ahora la licencia es vuestra por favor metedlo ¿vale? no ¡Ahhh! ¡¿Qué me había metido al Street Fighter?! ¡No lo compro! ¿Qué pasó con SEGA Forever? cuando salió el Comic Zone le dije madre mía que no tiene soporte para el mando de 6 botones el Comic Zone no utiliza el mando de 6 botones pero te deja configurarlo se lo pedí lo pusieron ahora el Comic Zone si tú te lo bajas en SEGA Forever tiene soporte para el mando de 6 botones y probablemente pronto también en español se lo pedí sí sí porque lo que lo tenía pues no sabía la versión americana está solo en inglés que es la que está en el juego y digo oye que la versión europea está en varios idiomas ah sí ah pues vamos a investigar a tal no sé cuantos o sea que si mañana llegas a SEGA Forever y dices que lo han hecho con otros juegos no lo han hecho con el Story of Tour con el Story of Tour lo han metido en castellano y en varios idiomas más llegas a SEGA Forever y te dice toma una versión de Comic Zone en varios idiomas entre ellos el español ¿veis cómo se hacen las cosas? bien hablando tranquilamente si a ti lo que más te importa es que te saquen juegos que tú tanto quieres ser Streets of Race 4 o lo que sea y tal a las cosas bien lanzando mierda no vas a conseguir nada sino más bien todo lo contrario sí y también causas mala imagen ya no solo frente a la compañía sino frente a la gente con la que hables sí bueno eso pasa mucho eso estás hablando con alguno es juego ese es que es una puta mierda no sé qué y tal y a lo mejor no se da cuenta en ese momento pero el que tiene delante o los que tiene a su alrededor están diciendo vayan ergúmeno en fin de verdad lanzar mierda así no es bueno para nadie ni lleva bien a ningún sitio lo decimos lo decimos como consejo que todo esto se puede hacer mejor pues bueno ¿algo más que nos quedemos? yo creo que está todo bastante bien tratado ya todo todo pues eso explicaciones para todos y para todas y de todo lo que ha pasado aquí sabéis que cuando hay que quejarse de algo de verdad porque ya han hecho alguna cagada gorda o lo que sea y tal lo hemos dicho pero esto no por favor sonismanía físico con libro de arte con después de todo lo que le ha pedido la gente con extras con cosas y tal con mighty ray dios santo mighty ray por 30 euros no os quejéis y si os quejáis por lo menos hacerlo con un mínimo de respeto y de cuidado si puede también quejate con conocimiento recopilato no te quejes por algo que no existe recopilatorio de megadrive con más de 50 juegos algunos de ellos no editados antes con online con nuevas funciones tal físico para consola con un póster de doble cara de megadrive que te sale para todo te sale para play 4 one y pc y estoy seguro de que si seguís pediéndolo con respeto acabarás alientando también para switch y la gente se está quejando mucho y no de verdad lo decimos esto no también hay que decir que mucho de esto lo alienta la propia prensa y los medios porque he visto más de un artículo y más de dos artículos de sitios pero que juegos deberían haber estado bueno según que juegos creemos que deberían estar en este recopilatorio de sega que no están aladín león jurassic park cosas que hicieron con la supernest mini con la supernest mini también pidiendo eso que mira ahí fue nintendo nintendo como está ahora y que creéis que están los juegos que están de otras compañías porque nintendo lo ha puesto porque lo ha salido de los cojones no no han tenido que pagar todo por supuesto cascom no ha ido ay que buena gente eres nintendo te regalo el megaman 2 como es la influencia de todo el mundo te lo regalo para que lo pongas no 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 nintendo ha tenido que pagar para poner esos juegos y por eso la nes mini te cuesta 70 pavos exactamente por eso este recopilatorio te cuesta 30 euros y la nes y la supernest mini cuestan lo que cuestan 60 y 80 también cuesta lo que es la fabricación del cacharro pero las licencias es un cacho de dinero de eso exactamente te estás pagando también esas licencias pues bueno yo creo que está todo explicado yo la verdad lo digo hemos tenido épocas para podernos quejar sobre cosas que ha hecho SEGA pero ahora mismo no yo creo que están escuchando a la gente están sacando lo que le piden y están sacando cosas chulas y si se apoya y se recibe bien sacarán más cosas chulas y mejores vale y sobre todo algo muy importante que tenemos que mentalizarnos todos las empresas son empresas todas como empresas quieren ganar dinero todas todas Nintendo, SEGA son todas no hay magia esto es un negocio todas por tanto sé consciente de que es un negocio y actúa pensando lo que es y porque quieran ganar dinero no son unas ladronas ni unas estafadoras ni unos sinvergüenzes no es que tienen que pagar sus trabajadores que tienen que comer y ellos también tienen que comer obviamente no son aquí tu hada madrina que viene a concederte tus deseos y tu magia para hacerte a ti feliz porque patata y devolverte la infancia porque patata y encima quejándote bueno que lo hemos dicho y lo repetimos este recopilatorio de Mega Drive se ha pedido mucho sí desde que salió en Steam la gente no dejó de pedir que saliera en consola y sale en físico y en consola porque la ha pedido la gente y si lo seguís pidiendo para Switch saldrá para Switch pero bien pues ya está pues eso nada más nada más creo y además nos ha salido un vídeo largo sí al final y vamos a hacerlo corto sí pero sí es que siempre nos pasa lo mismo lo que es explicar las cosas es corto pero nos calentamos con la tontería que dice la gente y ya está nos picamos con la gente que eso puede que alguno diga pero esto siempre es que he cabreado están y tal no nos cabreamos con las empresas no nos cabreamos con la gente y no con la gente que está viendo no nosotros obviamente sino con la gente de internet la gente de internet que dice barbaridad ciertas personas exactamente no con todos es que no no tenéis la culpa que lo estoy viendo tú Pepito Antoñito Felipito Juanita que me estás viendo no te estoy echando la bronca me estoy quejando de aquel tonto que viene en un foro exactamente que ni siquiera me acuerdo el nombre de la persona pero eran muchos tontos eso es y todos haciendo lo mismo en fin y cuando veis estas cosas cuando veis a alguien pero es que no sé qué no sé cuántos ir a esa persona y explicárselo bien decirle mira es que esto ha pasado por esto y aquello y lo demás ya educadamente y eso también ayuda también es otra forma de ayudar y de apoyar pues eso que yo creo que ya está que no os preocupéis del vídeo de la peli 3 que lo haremos en algún momento oye lo mismo yo que sé esta semana se anuncia yo que sé el Sonic Adventure 3 o no bueno llevamos últimamente que ya estamos un poquito monotromáticos con sega no ya que vale que sí que nos gusta mucho y nos gusta hablar de ella pero que es que han pasado muchas cosas luego no os preocupéis porque no nos tiramos un año sin decir nada más porque no haya pasado nada más o sea que bueno yo creo que ahora cuando vaya acercándose de 3 y eso ya saliendo de las cosas vamos hablando pero bueno que ahora han pasado estas cosas y había que comentarlas no os lo pedíais entonces las comentamos y se hará vídeo de play 3 en algún momento en algún momento y de ese también que también ganó la encuesta y si no también de otros temas con esto ya no vamos a dar la chapa más en un tiempo porque yo creo que yo creo que ya está bien explicado todo no sé por ejemplo que digan salga la lista definitiva de juegos y hagamos un vídeo corto de esos de miércoles o de viernes diciendo mira pues ya tenemos la lista tal y ahí os iremos informando de lo que pasa o que hagamos esto que has comentado tú antes que era muy buena idea de cómo se vaya acercando al lanzamiento o explicando los juegos cada uno pero eso ya como vídeo de viernes aparte ya esto es de lunes pues bueno ya está ¿no? pues ya no os digo que la lunes que viene subiremos la P3 porque a veces vas a ver pero bueno pues si no pasa nada si no hay si no viene un meteorito si no explota la tierra si no se alinean los astros pues será ese pues bueno yo me despido por aquí lo dejo en AS para que se despida y nos vemos hasta la próxima y un saludo a todos si os ha gustado suscribíos like esas cosas que siempre se me olvidó decirlo pero es importante y esas cosas interesantes y si esto otra vez no os he hecho echados echando la bronca no estamos teniendo un tono agresivo estamos un tono frustrado más bien si nos viene un tono frustrado no es un tono agresivo es un tono de desesperación por favor de verdad me lo dice la gente dice Dios mío pobre Rakan le van a salir las canas con lo que está soltando la gente pues la verdad es que con la edad que tienes no tienes muchas canas y tienes una buena madre no porque ya ya yo que sé ya me lo tomo a cachondeo cuando empieza tú no vas para calvo cuando empieza la gente con estas cosas ya me lo tengo que tomar a cachondeo porque dice Dios mío es que me acaba con mi salud es que pierdo la fe de la humanidad por motores es que vaya animada es que se ven por ahí en fin pues eso nada yo me voy a despedir pues eso que si os gusta like, subscribe etcétera etcétera y nos vemos ya en el próximo vídeo no sé si para este miércoles podré tener el otro capítulo de Gurgui Drive la verdad porque estoy pilladita de tiempo pero bueno se intentará y si no para bien se intentará hacer algo también ¿no? sí y por favor y por favor deja ya en pala entrepierna de Luigi por favor pobrecito pobrecito que Luigi es mi Luigi a mí es mi favorito después de Yoshi también yo tengo el síndrome de Luigi porque mi hermano acaparaba Mario y Luigi es mi Luigi dejadme no haya paz y a su entrepierna por favor pues bueno hasta la próxima hasta luego Chau 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 Chau